Muy... no ha funcionado Muy buenas a todos Y bienvenidos El refugio Hola gente Ya estoy Grandalf, muchísimas gracias por el premio Te lo agradezco un montón Gracias, gracias, muchas gracias Vale, ya estamos por aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No somos gente, somos números Eso lo estás diciendo tú A todos estos números Me acabo de... Me he viciado Al Helldivers Me mola, no lo había probado Error mío Error mío Había oído cosas de... Lo que no sé por qué me había quedado con cosas que la gente diciendo Que no estaba tan bien Una polla, sin la polla el juego Lo jugué en el canal Prácticamente cuando salió Bienvenido a la democracia... Está muy guapo El día 13 meten más cosas para farmear ¿Qué cosas? ¿Qué cosas van a meter? Nuevo pase ¿Pero quitan el anterior, Artic? No me digas que quitan el anterior No, no Ah, bueno, vale Vale, vale Sí he visto algunas cosas que me tienen en el nuevo pase He visto, he visto Yo es que tengo el del DLC O sea, bueno Tengo el... Bueno, el DLC El de pago El... El este de pago No quitan ninguno Ni el de pago Ni el otro Pues bueno Me quitan el de pago Me cago encima Si me quitan el de pago Me tengo que meter un vicio de cojones Lo streamearás No lo sé En principio no quitan ninguno Vale, menos mal Que yo quiero... Yo quiero pillar Yo quiero pillar ítems Es que al final Lo de los pases de batalla Son para pillar los ítems ¿No? O sea, es para pillar las armas Entonces Si quitas un pase de batalla Pierdes las armas Y eso no me mola Del Helldivers Estábamos hablando del Helldivers Está guapo Me está gustando El Helldivers Me está gustando Me está gustando Dijeron los devs Que nunca van a quitar un pase Bien, bien, bien Bien, bien Me gusta Bien, bien, bien Pues eso ¿Qué es esto? ¿Por qué dificultad vas? Mira Ayer yo estaba jugando en medio Tranquilo Pero si soy nivel Si soy nivel 6 Arctic No me vengas con tu nivel 50 Haciendo dificultad de 7 Preguntándome por qué dificultad vas Y te rías de mí Porque has dicho que llevas 50 y pico horas O sea, no me jodas Empecé a jugar ayer He estado probando un poquito Estuve con el nivel medio Y luego me metí en la dificultad Literalmente la más alta del juego Porque fui a ver Como lo que estaba jugando un amigo Yo hago div 9 Vaya, vaya Dragon Go Qué malo soy yo ¿Verdad? Ayer me metí la dificultad más tocha Ayer me metí la dificultad más tocha Ya lo sé, ya lo sé Dragon Go No me te preocupes Se empezó ayer Pero es que me falta todo O sea, que soy nivel 7 No Ni 7 Soy 6 Sí, pero es eso Según me han dicho Lo más normal es no ganar En dificultad 9 Que dificultad 9 Es demasiado difícil Deberías jugar Krik En modo Helldiver ¿Qué? ¿Cuándo es Zomboid? Aún queda Genesis Aún queda Ahí, me duele una oreja Pues me metí Me metí en una dificultad 9 Para jugar con un amigo Dije Está jugando Y me salió que me podía unir Pues me uní Y había gigantes Los titanes Me cargué uno yo Me dieron un logro por matar un titán Y... Pero me lo cargué con una ametralladora Bueno, con una ametralladora Con una cosa Con un arma que las balas explotan Sí, pero es que me lo cargué con eso ¿Y qué más? No sé Había de todo Todo estaba blindado Yo solo podía correr Yo solo Lo único que podía hacer es correr Así le tiene A él no le sale una puerta No, no, no Andrés Sí que tengo la puerta Es que la tapo La puerta la tengo tapada Con dos muebles Porque no me sirve de nada La puerta ¿Han actualizado al final El... ¿El Supermarket Simulator o qué? No lo han actualizado, ¿verdad? O sea, no han hecho nada No, claro, claro, claro Si tengo la exoarmadura Pero si lo que estoy... Si la utilizo... O sea, se podría guardar Yo la utilizo desde el principio Para que otros la utilicen luego La exoarmadura La exoarmadura es lo que más me gusta Del juego Me encanta Me encanta Pero claro, es a nivel 25 Cuando me puedo poner Otra exoarmadura ¿De qué hablan? Nada De Helldivers Coño, pero también me gusta Por el lore del propio juego O sea, que... Sí, sí Dragon Go Si todo... Si eso ya lo he investigado Si tú... Tenía el arma... Tenía... O sea, cuando me puse En la partida tocha El escudo me lo puse O sea, bueno El escudo me lo pusieron Todo eso lo he ido mirando Lo estás jugando Si no tiene lore casi El ambiente Arcángel Nada de... No tiene lore casi El ambiente El humor Que tiene... El ligero humor Que tiene muchas cosas Que me recuerdan hasta A cómo trata Fallout Su mundo Si se salvan los... Hostia, no lo sabía Cax ¿Al supermarket vas a jugar? Hoy no, hoy no Pablo Arreiva Hoy toca jugar con el botoncito Jugar el próximo día Al supermarket Es más humor De Starship Troopers De acuerdo, Arcángel Tienes razón, Arcángel Ok, Arcángel O sea Tú has llegado hoy Y has dicho Tú has llegado hoy Y has dicho Digo Hay lore El lore está guay Si no hay lore Y digo, bueno El humor está... El humor me recuerda un poco Como utilizan también el humor En Fallout Es más humor del Starship ¿Algo más? ¿Quieres que te dé mi directo? ¿Quieres que te dé mi directo, Arcángel? Hostia Que estoy de broma yo también, Arcángel No te preocupes Entra el directo Me quita la razón dos veces Y se queda tranquilo el tío Estoy en un bus No te preocupes No te preocupes, Arcángel Espero que tenga buen viaje Sí, pero debajo de la... Hombre, claro, claro Si hay una votación con pocas estrías Dicen algo de que el mensaje este Se está investigando por tradición Pero debajo pone que los mensajes son del estado Lo bien que se escucha el micro ¿Qué sentido tiene? ¿El micro se escucha bien? O sea, debería escucharse lo normal, ¿no? O sea, se escucha... Se escucha como se escucha un micrófono ¿No? No lo sé No lo sé Bueno, voy a empezar a preparar esto Porque hay mucho que preparar A ver si funciona el botón El botón... O sea, este botón nos está dando mucha alegría Está funcionando muy bien Está funcionando muy bien Hay que decirlo Vamos a arder en el bus de arcángel Lo tienes como se debe escuchar un micro bien configurado Entiendo que sí No sé si podría conseguir hacerlo mejor Bueno, a ver Para que mejor se escuche Tengo que tenerlo desde más cerca ¿Por qué? Porque más cerca Hace que baje el volumen Este es un... Supercardiode Y estando más cerca No sé Como que se me escucha mejor Como que se me escucha más Algo... Bueno El filtro antipop Lo lleva ya de por sí Lo de dentro azul Es un filtro antipop Es que desde aquí Si hablo flojito no me gusta Entonces tengo que hablar desde aquí normal Más definido se escucha Es un supercardiode El supercardiode Si yo hablo desde aquí Ya no se escucha bien Y estoy al lado del micro Como estáis viendo Es desde aquí alante En este círculo Es un círculo muy pequeño Del que tengo que hablar Si me alejo un poco Ya se empieza a joder Y desde aquí es donde Desde aquí es donde mejor se escucha Y los cantantes se lo pegan mucho Para no reventarse la voz Fly me to the moon Es que no me sale Porque tengo detrás la canción De Apalache a radio Su puta madre No puedo cantar No puedo cantar, gente Yo no canto ya Me retiré del canto Fly me to the moon No me sale ya Ya no me sale Bueno, no es que no me salga Es que tampoco Es que tampoco No estoy intentando cantar tampoco Me retiré del canto Vale Se retiró por la edad Exactamente Si os quedáis contentos así Sí, así es Si me dejáis tranquilo ya Mejor la del zapato Sí Esa es la que tendría que cantar yo A ver Ojo Funciona directamente Sin que tenga que tocar Nada No me lo creo No me lo puedo creer Antes nos cantaba bonito Ahora solo nos riñe Sí, Arcángel Así es Desde que vosotros solamente Os metéis conmigo Ya no os canto Efectivamente Efectivamente Tienes razón Tienes razón Acertado Funciona bien Timbre ¿Habrá llegado una cosa Que creo que me tenía que llegar? ¿Es para mí? ¿Has pedido? No ¿Para perseguir a Carlos? No Que si he pedido a la vicería a Carlos No he pedido ¿Cómo que no? No he pedido nada Hola Tunitas ¿Cómo estás? Es que creía que era un paquete Que a lo mejor tenía que llegar hoy Pero no ha llegado Un momento Yo que se ve A ver qué pasa Pues qué pena Porque quiero que llegue el paquete ese ¿Hay algo para enseñar en el directo? No, no, no Si no era aquí Sé que se ha confundido ¿Y los nuevos emotes que prometiste hace dos años? ¿Cómo que emotes que prometí hace dos años? ¿Qué emotes prometí hace dos años, Andrés? ¿Qué emotes prometí hace dos años? ¿Prometió emotes? No lo sé ¿Qué emotes he prometido yo? Si no es porque tenga que trabajar yo Tequila Es que tiene que trabajar un tío que haga emotes ¿No te parece? Si no es que no tenga No tengo que trabajar yo Pero es que no sé ¿Qué emotes? No lo sé No lo sé No lo sé, la verdad No lo sé No lo sé No sé si jugaré o no No tengo ni idea Es que simplemente No tengo ni idea ¿Qué es esto? Un serie viejo no vendría mal Bueno, claro Claro Si eso vendría Todo eso encantaría Y nuestra serie de rescate de soldados Pero ahora mismo no sé ¿Pero qué me estáis echando en cara? Gente Que voy a jugar con un botón ¿Qué me estáis contando ahora? De que si emotes Que si La serie de rescate de soldados ¿Qué rescate de soldados? ¿Qué es esto? No entiendo ¿Por qué siempre? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Un tatuaje y una serie de proyectos Ah, ya Eso fue Eso fue de casualidad Además Ya hice un directo de Ya hice un directo De Project Zomboid Ya hice un directo de Project Zomboid No, claro Gente, vamos a ver De acuerdo Vamos a negociar entonces El Den Ring Entonces no lo jugamos, ¿no? No jugamos el Den Ring ¿Verdad? ¿Qué mentira eso? Vale, vale El Den Ring Lo dejo Dejo la serie del Vale, de acuerdo Luego El supermercado Lo dejamos No juego al Balatro Como hice la otra vez No juego Cuando salga el Dragon Stogma No jugamos a nada Vamos a tener Dentro de unos meses Project Zomboid Para terminar Hasta los huevos Pero no No queréis No queréis eso Queréis que juegue Al puto Project Zomboid Y al botón Y me quedáis encerrado Dejadme un poco Dejadme un poco tranquilo Si los terroristas Sois vosotros Efectivamente No tengo nada Que negociar Voy a hacer Lo que me saque De los cojones Cuando yo quiera Jugar al Project Zomboid Exactamente No se negocia Con terroristas Lo habéis dicho Perfecto Lo habéis dicho Perfecto Se lo habéis clavado ¿Vosotros qué queréis? Que dinamite mi canal Pues eso Respetar la democracia Por supuesto Yo estoy encima En la parte de arriba De esta democracia Y soy yo El que decide las leyes Efectivamente Tenéis razón Así es Respetar la democracia Así es Vaya mierda De democracia Aquí es comunismo ¿Qué comunismo? No, 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 no No lo sé No creo Si es que Vamos a ver Si es que no soy youtuber Si es que es lo que digo No soy youtuber No soy youtuber ¿Me vendría bien? Pues sí Claro que me vendría bien Hacer cosas en youtube Pero yo que sé Es que yo Lo que no puedo es hacerlo yo Es que Creo que no se entiende Yo creo que Creo que no entendemos esto Conde Al final Hoy no lo he hecho Porque no encuentro La persona que nos quería ayudar Con eso Lo haré mañana Que mañana es día de variedad Y ya está No lo he encontrado Es que fue una persona Que me escribió Pero creo que borró su mensaje No lo sé No lo sé Lo perdí Lo perdí Mira en insta Yo es que tengo que buscar 50.000 cosas Ahora por todas las redes Bueno Nos vamos con el botoncito Menos 13 cerrajero húngaro Pues de puta madre Me ha preguntado Me ha preguntado alguien Si estoy jugando al Helldivers Sí efectivamente Estoy jugando al Helldivers Ahora mismo Empecé ayer Y está guapo Está guapo Pero necesito desbloquear cosas Es que Es que Es que hay que desbloquear Muchas cosas Y jugar con randoms A veces es una mierda Y solo llevo un día jugando Y yo estoy diciendo Que jugar con randoms Es una mierda Vas un mes tarde Me es una pela ¿Qué más da? Ah bueno Arcángel Entonces no lo juego Arcángel 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 Que no localice Donde está el autobús ese Que no localice Donde tienes el autobús Que vaya día Me estás dando tú hoy Y luego los terroristas Somos nosotros Pero no lo estás viendo Te lo dije hace un mes Que lo tenías que jugar Y me ignoraste Ay Dios mío Pero No puede ser que No tenga tiempo Arcángel Hoy estoy jugando al límite Pero al límite Al límite Al límite Me lo dijiste hace un mes Que lo tenías que jugar Y lo ignoré ¿Por qué lo ignoré? Porque no tengo tiempo Porque estoy jugando A mil juegos Por ese momento Estaba jugando A Levy Online Y después de Levy Online Me pasé a la Star Wars Y ahora He dicho Voy a probarlo El de Enric salió en 2022 A ver Pero no es la primera vez Que me lo estoy pasando Mira Voy a dejar de leeros 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 Joder si que cambia No Esa es la cosa Que no cambio el juego rápido Que le meto un tiempo al juego Para antes Para antes de cambiarlo a otro ¿Cómo estáis hoy? Valios Godis Se te han dicho Que tienes que jugar A 400 juegos distintos Efectivamente ¿No faltan días? No, no, no No faltan días No faltan días Puedo jugar a todos Y cuando juegue a uno Me dirán Buah, ese es el que te dije Pero luego Y eso Lo peor es que eso pasa poco Porque lo normal es Que traiga un juego Que no me ha recomendado Ni su puta madre Y digan Buah, que guapo Me recomiendan 7000 juegos Porque no juegas el Rivers en directo En serio necesitamos Al comandante Silly Tour Y no digas Que no tienes tiempo Aprovecha que al supermercado Ya no lo actualizan Hombre, en algún momento Estarizan en el supermercado Digo yo, ¿no? Vamos a ver Cómo está esto Vamos a prepararlo Me he puesto el botón ya Me habéis cansado Me habéis cansado Me habéis cansado Me habéis cansado Yo intento tener Una agradable conversación Con vosotros Y vosotros Solo me cuestionáis Así que me voy al botón El botón no me traiciona El botón no me hace daño Vosotros sí me hacéis daño No, pero esto Esto lo digo Completamente en serio Esto lo voy a decir Completamente en serio ¿Por qué me tratáis mal? A veces siento Que me tratáis mal Que lo estéis llevando Como costumbre Tratarme mal Y no Y de eso no va el directo De eso no va el directo Pero para nada De eso no va el directo Pero para nada Vale Dejo esto aquí Listo Exactamente Yo lo único que odio Es esa Uchigatana Que arma más Sosa Pero es que Que sea Sosa Es lo bueno O sea Yo no quiero llevar Una espada Que haga 400.000 lucecitas Y colores Yo quiero llevar Una espada Es que En su Sencillez Está lo que me gusta En que es Una espada Y ya La Meteor Está todo guapa Y te va mejor Vamos a enseñarte Por qué no Me va mejor la Meteor Voy para allá Voy para allá Tú me has Tú me has retado Tú has retado A mi A mi investigación Elden Ring Meteor ¿Cómo se llama? Meteor Katana Vale Meteoric Oreblade De acuerdo Vamos a ver Esto es sencillo Si voy a donde Voy a lo que me interesa Aquí está Ahí está Efectivamente Escala en D De fuerza Muy bien Muy bien Muy bien D de fuerza O sea Escala como una puta mierda En fuerza Por lo tanto Ya de por sí Ya no sirve Pero es que encima Es de las que se suben A partir de O sea Solo llega a más 10 Se tiene que dar Las stones Estas Especiales Por lo que significa Que no le puedo cambiar La ceniza Se sube con umbra a piedra Efectivamente Así que Señores Efectivamente La Meteor Es una mierda Para mí Sigamos No, no Ranger Es que Es que Es lo que te digo Que no Que Pero no solamente eso Es que Claro Si no le puedo cambiar La ceniza No la puedo poner Por fuerza Pero es que La mayoría De armas Que Como digo Que La katana Es lo que yo necesitaba Dragon GOG Muchísimas gracias Por la suscripción Te lo agradezco un montón Si no Podría tener Un montón de cosas No me quiero poner Una lanza No me quiero poner Porque todo Depende de muchas cosas Si me llevo una lanza Mientras estoy con el escudo Vale Vamos a explicar esto ¿Por qué llevo la katana? La katana gasta Muy poca estamina Para el daño que hace Encima Mete sangrado Pero Silly ¿Por qué no llevas una lanza? Porque la lanza Cuando estoy con el escudo Pego desde detrás del escudo Pero eso es bueno No No Porque entonces No estoy ganando estamina Y además Normalmente Acostumbran a pegar menos Pero si tienes la lanza De la serpiente Que es la polla Si Pero pesa 4 millones de kilos No me puedo poner una armadura ¿Y por qué no te pones un pinchito? El pinchito Lo podría poner Pero le pasa el mismo problema Que la lanza ¿No te has hecho antes Un pinchito de estos Que mete El estado de Putrefacción? Si Es un por si acaso Por si acaso Tenemos a Malenia adelante Y no hay una espada Que te venga mejor Hay espadas que escalan En A de fuerza Cortas Si Es cierto Pero No tienen la misma Cumulación de sangrado Y la animación De esta arma Me gusta más La de la katana Lo tengo más que investigado Por todos lados Todavía no está Por A de fuerza Pero la katana La uchi katana Sube por A de fuerza Cuando la tienes En nivel más 20 y algo Entonces Por eso la he elegido Para la build de escudo Y katana Y ya estaría No hay más Podéis buscar otras katanas Y diréis ¿Y no es mejor La Orochimaru Esta que es como la katana Pero más larga? No Porque escala por B De fuerza cuando la suba ¿De acuerdo? ¿Algo más? ¿Algún ofrecimiento más? Es que llevamos mucho tiempo Llevamos mucho tiempo En esta run Y me han dicho de todo Como podéis ver Sé de todo El reto podría ser Más interesante Si se pasase el juego Con un botón Y a puñetazo Por supuesto Tienes razón El reto puede ser más interesante Por lo tanto Te dejo a ti que lo hagas Te dejo Arctic Te dejo a ti el honor De hacerlo La Nagakiba Pero no es la Nagakiba Lo que acabo de decir La Nagakiba No es la mismo Que la Uchigatana Pero más largo Y sube en B de fuerza Creo que es eso Justo Si no es justo Lo que acabo de decir Isma lo flipa Que es como La Uchigatana Pero más larga Pero escala por B de fuerza Una variación De 10% de daño No equivale A tener un 20% Más de rango No tiene un 20% Más de rango Y Para los counters Igualmente le voy a dar Estoy empanado No pasa nada Isma De verdad No pasa nada B de fuerza ¿Dónde ves la B? Joder Iba a por Lea TDS Perdón Ya pero Lo he leído ¿Por qué es tan guapo? Porque hago pesa Dragon God Se suscribe con Tier 3 Y a chuparla Vale Gracias tío De verdad Muchísimas gracias Por la suscripción Gente Voy a por el escudo Que es complicado Vale Vale No Que mal Que mal Pues mira Jorge Te explico Cómo funciona El tema De lo del Twitch Turbo El Twitch Turbo Cuando salgan Mis anuncios En teoría Igualmente Aunque tú No los veas Yo seguiría Cobrando por ello Obviamente Se cobra menos Que por una suscripción Obviamente Yo cobraría menos Que por una suscripción Si tú tienes Si tú estás con Twitch Turbo Porque sería Porque sería como tener Un viewer Que ve Que ve Los anuncios Pero Obviamente Te vas a tener Todos los canales Sin anuncios Yo entiendo Que lo prefieras Si, si, si Se supone Que ganas De la bio Exactamente Eh Maje 988 Estás viendo Una persona Pasarse un juego Con un botón Ahora mismo Estamos en un parkour Un poco difícil Pero estoy de relax Hablando ahora mismo Acabamos de empezar ¿Qué te sale más a cuenta El Turbo o el Prime? A mí en lo personal El Prime Por supuesto Es una suscripción A mi canal Obviamente Es Más Da más valor Que Sabes Pero Te he equivocado Si no hay mejor AdWords Que no me lo anuncio Por supuesto Rodes Pero yo no cobro Que yo no voy a Yo no voy a convenceros De nada Yo no voy a convenceros De absolutamente nada Pero si tú utilizas El Twitch Turbo O sea Si tú utilizas El Twitch Turbo No, perdón Si tú utilizas Un Adblock Yo no tengo A mí no me dan pasta Por la visualización Pues Maje Llevamos tiempo jugándolo Llevamos tiempo Me voy a pasar El juego entero Con un botón Y a chuparla No, no, no Es que yo no voy a Banear a alguien Por el Adblock Ni nada de eso A ver ¿Cómo cobro yo? Yo Lo que más me da Es una suscripción De Tier 1 O un regalo De suscripción Porque se aplica A mí me dan Un 70% De una suscripción De Tier 1 O de una suscripción De regalo El siguiente paso Es el Prime Me dan el 50% Bueno, de hecho Ahora ni siquiera El 50% Ahora hay como Un precio fijado De lo que te da Cada Prime Vale Lo siguiente Un viewer común O un viewer con Turbo ¿Por qué? Porque un viewer común Y un viewer con Turbo A nivel económico En mi canal Es lo mismo A nivel económico Es lo mismo ¿Qué pasa? Que con el Turbo Por lo menos Por lo menos Ese viewer Está bien Está No viendo Pero está Cobra como si tuviera Los anuncios O algo así funciona Pero sí A mí me daría menos Ahora Entiendo que se viene el Turbo Porque en todos los canales No ves No ves Los anuncios Entonces es mejor el Turbo Es mejor el Turbo Para ti Me can chiquito La Tier 3 Te da el 70% Sí, sí, sí La Tier 3 Por supuesto Que me da el 70% Sí, sí, sí Es mejor Es mejor O incluso Creo que daba más Ya ni me acuerdo Si es que tengo Muy poca suscripción De Tier 3 En mi caso Por algún motivo En tu canal No saltan anuncios A veces sí Pero otras no En otros sí me saltan No sé si habrán cambiado algo Yo cambiar no he cambiado nada Ahora para liarme la cosa He pegado la Sub Y tengo el Turbo No, no O sea Sería como Creo que se pondría primero Lo de la Sub Jorge Pero no te preocupes De verdad que muchas gracias Para el espectador Es mejor Turbo Porque todos los canales Sin anuncios Exactamente Para el espectador Es mejor el Turbo Pero si todo el mundo Se pusiera Turbo Yo no cobro nada De anuncios O sea No Yo no cobro nada O sea Cobraría los anuncios Pero que cobraría muy poco Porque por anuncios Cada viewer Que me puede estar dando Casi nada Muy poquito Muy poquito Se cobra muy poquito Por el anuncio Se cobra al final Al final Al final yo cobro Porque hay bastante gente Pero podría Sí, claro Como poder Podría poner 200 millones De anuncios Pero lo vería el canal Su puta madre Y ahora yo Como lo hago Espérate Espérate Que estoy Vale Por favor Cae bien Me cago en tu puta madre Este parkour Con un botón Va a ser Demencial Va a ser demencial Lo digo en serio Pero el zapato Efectivamente El zapato Y si uno mira Una transmisión anterior Te pagan por los anuncios Sí En los bots Me pagan No Le di mal Sin querer Le di mal Al botón Sin querer Hace el truco De ejecutar Para que caigas Al fondo Sin morir Se puede hacer Si no fuera Que utilizo Hay que V de venganza Tú siempre piensa Cómo lo harías Con un botón ¿Vale? Siempre Siempre que pienses Buah Yo me conozco Este truco Piensa que lo tengo Que hacer con un botón ¿Vale? Su puta madre ¿No puedes poner Un comando de pasito? No No ¿Pero este Helldiver 2? Sí Ayer empecé A jugar Helldiver 2 Y es un juego Que me está gustando Que me Me mola No Pero el culo No lo puedo utilizar Para todo No caería En el sitio ¿Vale? Vale Por favor Vale Estoy, vamos Estoy increíble Y poner combinaciones largas de botones Para cosas poco frecuentes Es justamente como lo tenemos ya a MartyLogic Pero es que no quiero A ver, una de las cosas de este reto Es que cuando yo hago los primeros Los primeros botones No quiero cambiarlos luego Esto ya lo practicaste, te ha salido Nunca me ha salido con botón Como es lógico Porque si no, no quedaría tan guapo Hacerlo en directo No quiero practicarlo, ¿sabes? No quiero practicarlo al 100% He probado cosas Pero no con el botón No caigo bien Vale Ok Perfecto Vale, de aquí puedo ver los saltos Vale, salto ahí Luego salto ahí Pero como ¿Dónde está la puerta que me lleva Donde está el escudo? Es que no me acuerdo De ahí Luego ahí Y luego allí Es que yo creo que sí Es allí Allí Y allí Pero no lo sé Dedo Ananmimoso Gracias de verdad por la ayuda Allí no llegas con el culo Que sí, que sí Bueno, paciencia Me voy a quitar ese objeto Por si acaso Porque es que Eso no puedes hacerlo Menos mal, ¿eh? ¿Qué acaba de hacer? Vale Poco a poco Tiene pinta, sí Era caerse por aquí ¿Verdad? Directamente Lo que hicimos la otra vez Fue caerse por aquí Yo esta parte No la vi en su día Me estoy comiendo tremendo spoiler ¿Qué cojones es esto? No te vas a comer Bueno, sí Lo que tú prefieras Porque spoiler, spoiler Del todo Si en este juego Hay spoilers en este juego Si no te puedes Si en este juego No te enteras de nada O sea, nadie se entera de nada Vale ¿Rezamos, gente? ¿Pero qué hay té, coño? Si estás flotando ¿Pero esto qué es? Vale, bien 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 Vale, creo que más o menos estamos bien, no lo sé, no estoy seguro, lo único que he hecho es ir para atrás, yo lo sé, quieto, 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 vale, estamos donde la otra vez, vale, Omega, muchísimas gracias, estoy jugando a parkour con un botón, estamos haciendo parkour con un botón, es horrible, para girar la cámara tengo que hacer esto, vale, espérate, quieto, quieto, así, un besito, muchísimas gracias estoy buscando, yo creo que así, creo que así sí que entra, ay dios mío que funcione esto, creo que sí que va a funcionar oh oh es ahí, ¿verdad? es ahí, no vale, ahora esto es lo más difícil, yo creo, hago un culazo y si me paso con el culazo porque andando yo creo que llego joder, ¿por qué no ibas andando hijo de...? bueno, porque la había quitado de al andar solo tuve que ver cómo estaba organizado o sea, lo he hecho tan rápido porque el otro día no nos acordábamos de cómo estaba organizado, aquí habéis visto, ya está solo para ánimos con el reto, es respetable y admirable tu constancia gracias 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 Corsair Black, Corsair, Corsair Back perdona ¿puedo nuevo? no claro, es que esa es la cosa, por eso, por eso prefería tirar con el culo era aquí, ¿verdad? o sea, tiene que ser aquí por cojones sí, sí es aquí gente el escudo de los dactilogramas no, pero no hace falta, Corsair, te lo tengo que intentar solo por tomar la molestia de decir bien, Minic, gracias la tabla de la ley, sí y tanto que la tabla de la ley pero luego está otro tema yo creo que si me tiro desde aquí no me mato creo que si me tiro desde aquí no me mato yo juraría que no creo que este es el lugar donde no te matas ya tengo el escudo realmente no me la jugaría, pero es que tampoco me la quiero jugar a morir ahora vale, pues vamos por aquí y desde aquí gente, ¿me dejéis saltar? gente, mira, si me mato desde aquí esto ya es coña gente a chuparla ya está listo uff una puertita esa no es arcángel he dicho una puertita, no he dicho esa es la puerta que exactamente tengo que tomar ahora mismo para llegar al atajo hacia donde quiero ir he dicho una puertita simplemente haciendo referencia que sabemos todo lo que hace esa puerta bueno, algunos no otro mes a darle al botoncito quieto, quieto, espérate vale Lord Conejo, muchísimas gracias a ver, cuéntame algo más que decirme vale no te preocupes, si no voy a abrir, no vamos a abrir la puerta quien me spoilea que hay detrás de la puerta, vale, perfecto si queréis si queréis os lo digo no recuerdo exactamente como es sé que tienes que estar desnudo de acuerdo y si la abres estás jodido ya bueno, jodido en parte esto es un final diferente del juego aquí se encuentra la llama frenética básicamente este lugar abril abril que no la voy a abrir este lugar hace que te den un final diferente como que te marcan con el dedo tienes una marca en el pecho los ojos rojos y la única manera de deshacerte de este final es matando a Malenia es como una maldición creo que se puede curar por siempre sin querer sí, 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 pero pero ya le cae mal a mi colega claro, claro si pillas este final solo puedes hacer este final ¿no vas a matar a Malenia? sí pero no quiero pillar ahora este final no hay huevo no hay huevos efectivamente gente no me vais a controlar si es que no me vais a controlar no me vais a controlar ya lo hice en mi run principal no me vais a controlar aquí no hemos venido por eso solo lo controla tu sombrero, sí, sí estrena el escudo nuevo ¿cómo le irá el escudo? pero es que pesa mucho, eh esperarse hola volví después de tanto tiempo Omega Cerrata había olvidado lo satisfactorio que era verte perder la cordura con retos lo satisfactorio está siendo lo que os estáis metiendo conmigo tú no en específico pero joder 77 de estabilidad a cambio de 5 más de peso algo me dice que voy a tener que utilizar esta daga porque ahora hay que hacer otro parkour pero bueno pero puedo ir así vestido R4P0S0-0N0 dice el sombrero le da más 8 de defensa al control mental el zapato pero una cosa espera, 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 espera pero esto no tenía que ser una puerta oculta gente, gente, gente ¿esto no es puerta oculta? ¿por qué está liberado? no, 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 no ni... ni... tranquilos o sea, obviamente acabo de llegar habéis visto que he roto el suelo por el que te caes usaste las cadenas sí, usé las caden- usé las cadenas usaste el grillete cerca lo usé arriba del todo eso libera los atajos ocultos las cadenas rompen puertas ocultas pero lo usé arriba del todo se habrá rayado se habrá rayado hostia, pues que raro, tío pero bueno no me voy a quejar, ¿no? es una pena porque quería enseñaros que aquí hay una puerta oculta pero bueno ha sido el caer porque ha caído al lado ni puta idea pero es que se ha quitado... estos son dos muros invisibles es raro es rarísimo esto que me acaba de pasar es rarísimo, rarísimo si lo único que os puedo decir es que obviamente yo no he tocado nada en la run allá os creeréis lo que queráis creeros pero esto es rarísimo o sea, en cuestión de qué iba a tocar yo la run o sea, en qué me beneficia si sé que existe este camino si da igual, si es lo que digo el grillete hace que las paredes ocultas desaparezcan en la zona de las mazmorras pero en toda la mazmorra es que, joder, qué putada o sea, me habría gustado abrir las puertas yo no me habría gustado a mí abrir toda la puerta si en toda pues ya está pues ya lo tenéis ahí si eso es verdad lo del grillete ahí lo tenéis no me ha pasado esto en la vida claro, esto ha sido la run en la que he hecho sin querer arriba lo de las cadenas supongo bueno otro lugar en el que lo vamos a pasar también no es verdad porque a mí no me ha pasado nunca porque tú ibas usando el grillete durante toda la run, ¿verdad? tú usabas todos los objetos que tienes en el juego, Javi que este lugar es nuevo para mí, vale esto que estoy haciendo ahora mismo es el atajo para no tener que cargarme las dos gárgolas pregunta para los que sean, los que, los que le conozcan mucho Fia está aquí abajo, ¿verdad? ya hicimos toda la misión, ya le di el abrazo ya se cargó a Dick digo a Di tengo que bajar y la encuentro aquí ella ya se fue del círculo o sea que seguro que tiene que estar por aquí ¿qué nivel tiene? creo que estoy 101 ahora mismo vale, otra pregunta, esperarse, esperarse, y vamos a valorar esto de verdad solo tienes que matar a sus campeones es verdad, había como 3 fantasmas o algo así bueno, over level vale, no me... hay que valorar esto 5, eran 5 hay que valorar lo que os voy a decir y si antes de hacer todo esto vamos a por lo que me mejora la espada y lo que me mejora actualmente el escudo es que hay que mejorar el escudo hay que mejorarlo, el escudo hay que mejorarlo porque lo tenemos el escudo a nivel bajo el escudo mejorado, este escudo sin mejorar tiene 77 de... 77 de estabilidad mejorado es una barbaridad o sea, no me van a quitar excepto los ataques mágicos los ataques físicos no me van a pasar del escudo y tanta estabilidad va a hacer que muchos tengan que muchos se caigan para atrás pegándome el espadazo hay que subirlo por qué digo eso porque probablemente me voy a caer muchas veces por las putas ramas o sea, lo único que... el que quiere que me quede aquí es porque quiere ver como me caigo en la rama así que me caigo una vez por la rama y ya nos vamos, ¿vale? ¿estáis de acuerdo? que realmente como estáis viendo mirad esto bueno que no me caigo, ¿sabéis por qué no me caigo? porque si vas pegando si la caída es mortal no te caes truquitos eso tenías que haberlo hecho antes lo he hecho antes para pasar por lo de la madera literalmente es exactamente lo que he hecho eso es trampa empieza de cero una polla no es trampa es ser listo eso mola trampa bueno que me comí la polla exactamente pero digo antes de ahorita en vez de preguntarnos no lo sé, no sé a lo que te refieres Kiraset ah que lo tenes... ah bueno que... bueno, da igual es que entiendo entonces Kiraset que es quejarse por quejarse, ¿no? o sea, quiero decir que eso lo tenías que haber hecho antes supongo que te refieres a... que te has vuelto a quejar y a cuestionarme otra vez porque sí por favor, darme una chance, coño déjame tranquilo un rato no, lo digo completamente en serio y la otra vez me cabreé lo estoy volviendo a decir os pasáis mucho ¿vale? os pasáis mucho os ponéis muy pesados conmigo, por favor ¿vale? porque os lo tomáis a coña en plan de... esto no es el canal de Dennis Axter yo no voy a estar todo el rato recibiendo porque no me da la gana que os puede parecer todo lo gracioso que quieras pero que no me sale de los cojones ¡fabila! ¿por qué no ha pegado? bueno, bueno... me caí pues ya estaría, hemos terminado me voy a mejorar las cosas gracioso es exponer la realidad yo lo llamo informar ¿pero informar de qué? ay dios mío, ¿de qué había informado? me duele la cabeza si es que no he dicho... bueno, da igual cuando juego a... es que también tengo que explicarlo de esta manera porque es que... cuando juego a esto tengo que estar concentrado en el juego y cada vez que leo el chat es... algo raro entonces me rayo y tengo que estar concentrado en esto y la gente diciendo... no lo entiendo entonces... me cabreo y no tengo ganas de estar cabreado cada vez que juegue a este juego vale, ¿qué necesito? necesito farmear un poquito hola hola buena Sili mucha suerte con el reto muchas gracias Naota vale creo que era aquí hay que farmar unas pocas almas ¿por qué no quieres hacer las cárcolas? porque son dos y puede ser un coñazo pero... porque tenía que hacer lo del escudo y digo... pues así enseño un camino nuevo y ya está simplemente ah no, el arco está abajo bueno, espérate que hay que hacer aquí cosas no es que no quiera hacer las cárcolas es porque como puedo evitarlas y son... es que... combates dobles... yo creo que ahora mismo lo reviento pero combates dobles es un coñazo vale ese escudo de dactilograma ¿lo usarás con cuál boss? pues es el escudo que voy a llevar actualmente lo utilizaré en casi todo seguramente vale, cosas que necesitamos dame el sangrado dame el zapato y de aquí... hay que ponerle... el que no funciona por supuesto hago pesas es normal vale la habilidad que tiene normales de dactilograma es como un... golpe hacia delante como un... placaje creo recordar creo recordar porque nunca lo he puesto con la habilidad normal eh... o sea, lo puse al principio no, es que este escudo es increíble os lo digo en serio ¿como te reconoces el dispositivo del PC? porque es un... es un arduino y está... programado como si fuera... como si fuera un teclado es que no se como... no se no no me acuerdo como se le dice un dispositivo de entrada no se como se le dice hostia no veo na' a farmear a farmear a farmear un poquito gente no me jodas parale coño si un periférico si un periférico hostia me está saliendo mal eh este da 11.000 da 11.000 almas los los es una metáfora de ti cargando el chat estoy completamente de acuerdo con vosotros no me quiero poner el escarabajo dorado no me quiero poner el anillo de nada ni el escarabajo ni la pata de gallo de mi abuela nada no da 11.000 almas que mata mierda esto lo hago porque si no tengo que estar matando a gente para subir el escudo paso por qué no pues porque se consiguen porque consigo enseguida las almas porque eso ya es gumia por gumia para que subes para el escudo así es así es subo para el escudo setos si exactamente es para no tener que estar es para no tener que farmear pegándome por ahí porque no es fácil el caso es que hace falta cuantas runas te da el pollo? 11.000 si este sitio es muy conocido para farmear es el lugar que más se puede farmear esto es de los mejores esto... básico es de los mejores luego en este mismo sitio hay otra manera de farmear más pero normalmente se hace con una espada en específico que tiene un área pero vamos ya te digo que lo del pájaro que de 11k pues es lo que a mi me salva en esta run también porque claro yo me estoy saltando un montón de cosas yo me estoy saltando cuevas yo me estoy saltando de muchas cosas que no puedo hacer por la naturaleza de la propia rune creo que con la red de radan si con la red de radan se puede hacer también vale con este estoy bien creo yo más o menos yo digo que si si creo que lo sabe lo sabe hombre no esto es lo que más utilizan todos los jugadores del ring y no lo vas a ver pero que cada uno que lo utilice el que quiera yo por ejemplo para levear lo tengo que usar ahora ¿por qué? porque como digo yo no puedo ganar experiencia de manera normal en este juego eso está puesta a puesta si no no estaría bueno a ver chinato también te digo yo que no creo que lo haya puesto a puesta para levear otra cosa es que lo hayan dejado porque le suda la polla a nivel 400 el pájaro ni renta ah bueno a nivel 400 si te pasa el juego a nivel 150 cabrón a nivel 150 tirando mucho no es que a nivel 150 es si lo hace más o menos todo terminas a nivel 150 ish igual secondo 6 con new games y todo eso exactamente Tengo o no tengo, ¿no? Bueno, gente, esto sabéis cómo funciona Ya tenía dos, por eso compro diez solo Tienes un más diez con RB No sé hacer RB ¡Mierda! Sí, sé hacer RB Golpe normal No, no del todo Porque yo no estoy jugando con un Con un ratón O sea, esto está programado como un teclado Y con un teclado es el ratón lo que pega Por favor, venga, vamos Ya tiene 78 79 Ya va por 80 Sé que sube más Pero más adelante 81 81 81 de estabilidad, gente Y aún nos queda por subirlo Me estresa a verte jugar con un botón Realmente lo que estresa es lo que acabamos de ver ahora mismo El dactilo llegaba a 100 El dactilo llegaba a 100 No A 100 no llega Es que no me acuerdo qué cosas eran para que tuviera casi el 100% Yo me acuerdo que yo lo hice Porque no sé si había algo que subía la estabilidad Aparte de lo que ya llevo puesto No sé si había algo que subía la estabilidad Armadura de Tauro Cabra Que eso no tiene nada que ver con la estabilidad del escudo Eso es que la armadura de Tauro Cabra tiene mucha estabilidad Pero no tiene nada que ver con la estabilidad del escudo Lo tienes en la otra room Pueden mirarlo No me acuerdo Si lo embulles empezada mejor No, no, no Si, pero el amuleto que tengo La armadura tiene equilibrio y los escudos de estabilidad Claro, claro Lo dejamos así y bajamos a por Bajamos por las raíces Va a ser complicado Debería tenerlo que ir a sede efectivamente Pero no me acuerdo A ver Lo que te estoy intentando decir es Ya entré en mi partida Y busqué como lo hice para tener tanta estabilidad Y no me acordaba del todo Y yo creo que fue justo lo que llevo ahora mismo El trin que me suba un 15% O sea que resta un porcentaje de lo que me quitan de De estabilidad No, el aplomo no tiene nada que ver El talismán no tiene nada que ver Vale A ver como hacemos esto ¿Qué pasa? No, no lo he escuchado ¿Qué pasa? No hay nada que ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale He visto que hay un objeto aquí Uy, las cámaras, ¿ves por qué voy pegando golpes? Me apetece coger el objeto Se va a caer Tú, qué castigo para llegar aquí, ¿eh? Bueno, eso que me ahorro Bueno, realmente creo que la he comprado ya, ¿no? Vaya puta mierda Es el talismán con escudo grande de blasón de dragón Vamos a verlo A ver Talismán de escudo grande con blasón de dragón Aumenta la negación de daños físicos No tiene nada que ver No tiene nada que ver Creo que no, gente A ver Creo que la única manera de tener la estabilidad del escudo a tope La otra vez yo no me acuerdo lo que hice Yo digo lo que tengo ahora mismo Es este escudo Que Me pegarán Solo con O sea, como tiene estabilidad 80 Digamos que entra 20 puntos Pero es que me aumenta un 15% ¿Vale? Me aumenta un 15% De por sí el escudo que ya tengo El escudo se puede mejorar Ya lo sé Vale Vale Quieto Básicamente Lo que yo tengo es el talismán de escudo O algo así Que lo que hace es que me aumenta un 15% Reduce un 15% Lo que paro O sea, el daño que entra Es que no sé explicarlo Pero es que es un 15% Más efectivo Lo que paro de golpes ¿Sabes cuándo llegas a tener al máximo? No me acuerdo ¿Qué? Pero no lo he acabado de cambiar esto, gente Ah Me ha empujado Me ha Me ha empujado No Quería que me llegaban hoy Mars Pero no me han llegado hoy Me llegan mañana La puta avispa, tío Al mejorarlo Se le ha quitado la ceniza Hombre, hay que verlo Hay que verlo Vale Osgo dice No contabas con su astucia No contaba con que Se me hubiera quitado la ceniza que tenía Lo de que alguna vez se haga dos veces eso Estándar, ¿no? Vale Ya está Vale Bien Poco a poco Un poquito de parkour Como me encanta el parkour Pues dos veces Cae bien, por favor Gracias No, pero yo no le he dado hacia delante Bueno, vale O sea, yo no le he dado hacia ahí Sí, sí Mientras haya caído en el sitio que quería caer Ahora sí, ¿no? Ahora sí, ¿verdad? Ahí está A chuparla No voy a coger las almas Porque son las que hemos farmeado Para el escudo, ¿vale? No te caigas No te puedo creer Vale ¿Y ahora qué hago? No he entendido lo de las almas Porque son almas que he farmeado antes El farmeo ha sido después Así que son legítimas No, me sobraban un montón Gente, por favor Ahora que lo pienso No hice mención especial Al 76 del fallout Pero 78 razones Fighty, no vengas de chulo Fighty, estás jugando al nivel En el que te están follando igual Arco Pero claro, es que yo el arco No lo tengo mejorado Estás jugando en un nivel En el que te follan Es lo que hay Muchas gracias, Fighty Vale, poco a poco También os digo Que no sé muy bien Cómo cargarme al de lejos Es que con el arco Lo puedo intentar Lo puedo intentar A ver si lo tiro O se mueve Yo que sé Lo puedo intentar Que tiene que haber una manera De llegar a donde está él Para que no me ataque de lejos Y me tire cum Venga Desde ahí Desde esta de aquí Vale Vale ¡Qué bien! ¿Y ahora qué? Yo es que no me acuerdo hasta dónde tengo que bajar No me acuerdo Hasta abajo, ya Ya me imagino, ya Quedó ahí Bien Vale ¿Qué da miedo golpear? En teoría debería cuidarme Pegando Este juego tiene como... Te pone un muro invisible si pegas y te pueden matar pegando Estas zonas no se podía llegar desde otro lado sin tener que hacer un parkour Sí, en vez de hacer un parkour solo tienes que matar a dos gargolas gigantes O sea, si es o mata dos gargolas gigantes o haces un parkour Tú eliges Dos gargolas gigantes a la vez Ese es el secreto Ese es el secreto Ese es el secreto No puedes hacer algo en plan duosacrodermo para pelear con una sola Matar a una muy rápido Yo creo que la podría matar Yo de verdad que creo que esa pelea la podría hacer Pero... Me gusta hacer el parkour Os voy a explicar por qué Esto también es parte del juego Oye, Julio, creo que no te ha agradecido la suscripción y nada otra Creo que tampoco Y señor Sandía, creo que tampoco De verdad que gracias por las suscripciones No sé lo que estaría haciendo Estaría liado o algo Perdón, ¿eh? Luego le damos un traje a la cárcola Si quieres que tampoco quiero perder más tiempo Es que esto también es el reto Y es divertido O considero yo que es divertido Hay un bicho ahí Hay dos bichos ahí Muy grandes Y uno ha bajado No me diré scum, por favor No me cumes, por favor Y hay otro ahí abajo Estoy rodeado de bichos Me van a matar, ¿eh? ¡Ah, que son dos! ¡Ah, que son cuatro! El zapato Vale, quieto, quieto Uf Uf, no sé qué ha hecho Pero casi me mata ¿Y ahora qué? Corro Ahora me voy de aquí corriendo Bastante voy a tener Que me voy a tener Que enfrentar a eso Ya verás Ay, Dios mío ¡No! No No podía moverme Con 87 Ya llegué al 100% Si le sumas el tarismán Esa sería la teoría Que llevamos a la otra vez Creo Creo, vamos ¿Qué estás usando? ¿Un escudo? ¿Hormiga más que gárgola? No, a ver Gente que acabamos de empezar Tranquilo ¿Y me he caído otra vez? ¡Oh! El zapato El zapato Tengo esa canción en la cabeza ahora toda la vida No podré quitarme la nunca Acabo de hacer la cuenta Silly Está confirmada ¿La cuenta de qué? Acabo de hacer la cuenta Confirmada Quieres decir No entiendo nada ¿La cuenta de qué? De lo del escudo Pero es que a lo mejor estás calculando otra cosa Ahora te explico A ver La teoría es Digamos que yo tengo el escudo De 90% de estabilidad Por lo tanto pasaría un 10% del daño ¿De acuerdo? ¿El 15% Aumenta mi estabilidad O reduce Del 10% que pasa un 15% Entiendes lo que quiero decir Quieres decir No es lo mismo Pero ¿Y esto qué tiene que ver con el supermercado? Mucho ¿Jugarás al DLC? Perdón Si no hablo mucho Porque es que tengo que estar concentrado Al DLC con un botón No lo sé En principio sí Pero cuando primero me lo pase con mando Primero me lo voy a pasar con el mando Y ya luego con el botón Porque es una gilipollas que me lo haga Con el botón directamente A mí no me No quiero hacerlo con el botón directamente el DLC Porque quiero disfrutarlo Y explorar tranquilo No con un botón ¿Y ahora cómo caigo yo? Me voy a caer Que sí, que sí Que pasa muy poco daño Si yo no sé Si por eso he venido a por este escudo Que yo sepa el escudo Con mayor estabilidad del juego ¿Conseguiste matar a Moj? Sí Pasamos de esas, ¿no? Lo que no sé es cómo hacer esas hormigas de ahí No, 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 no te caigas No te caigas, no te caigas todavía Todavía no No te caigas Se cayó No, 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 no No puedo No, 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 no Vale, me he curado No puedo más, tío Es que no me han pillado bien No quería dos contra uno Pero sí cuatro contra uno No, lo que no quiero, Rodep Es Hacerme un dos contra uno Y luego un cuatro contra uno Rodep Porque tengo que ir por ahí igual Solo correr No me valdría Porque no me vale No entiendo No querías un dos contra uno Pero sí un cuatro contra uno Pues entiéndelo Dale un par de vueltas, Rodep Dale un par de vueltas, por favor Prefiero sacarme un combate de dos contra uno Para hacerme directamente el cuatro contra uno ¿No te parece, tío? La cárgola no hace pasar por las cuatro hormigas No, la cárgola hace pasar por las dos cárgolas La verdad no Llegarías ya practicando del dos contra uno Y sería el mejor Tienes que ganar Entiendo que eso significa que tienes que ganar tu decisión ¿No? Pues, Rodep Desde mi opinión Desde mi punto de vista Prefiero Hacerme directamente el cuatro contra uno Hacerme un dos contra uno Y luego un cuatro contra uno Pero si tú crees que sería mejor por ganar experiencia Adelante El reto de Elden Ring Y viva Project Tomboy No me lo puedo ¿Crees que me va a matar? ¿Y ahora qué? Ya así que lo único que puedo hacer es la culomancia O intentar ir por ese bordecito de ahí Poquito a poquito No me lo que業 Música Música ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! Mira, no se como no me mata Perdón que esté callado, pero eso, es que estoy pensando Vosotros imagináis una persona echando humo Ese soy yo ahora mismo ¿Caes bien? Sí Vale, ahora quédate quieto Vale Es una muy buena idea lo que acaba de decir Skate ¿Pero hay algún saliente de la rama en el que me pueda esconder? Yo creo que no ¿Vale? Vale Yo creo que voy a tener que enfrentarme igual, eh Se dieron la vuelta ¿Vale? 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 No 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 Me suda ahí la polla No Me cago en su puta madre, tío No Lo teníamos, eh No No me podía esconder A ver Tengo otra idea Y es ver si puedo atraer a la de atrás Así me quito una del combate A ver, no es tan mala, pero ellos me empujan igualmente No No utilizo objetos consumibles como el Kukri A menos que sea algo muy especial Las flechas son consumibles pero no es lo mismo Mierda Lo hice apuesta Lo hice apuesta La laceración a mi no me parece OP canon, la laceración me parece buena Pero OP son otras cosas Hay cenizas muy OP, mucho más OP que esta Por ahora este está siendo el que más dura Maxwell Es que es lo que te digo Es que es lo que te digo No puedo hablar mientras pienso en la combinación que tengo que meter Por ahora este es el que más está durando La misión del volcán no la has hecho Me he cargado a Ricard Pero la misión entera no la he hecho ¿Por qué lo dices? No No Pero si no le he dado hacia delante, le he dado hacia delante Si Si Hay americanos que lo dicen Hay americanos que lo dicen Este es el... He movido el ratón, lo siento No ha funcionado el minimizar Pero bueno, da lo mismo Si lo tal es entrar la cámara Ehm... El caso El tío ese que acaba de entrar ¿Qué cojones? ¿Para qué? Lo típico de mirar Me van a banear, jaja Y... Poner un montón de mierda para que lo baneen Sí, sí, sí Lo han baneado Pero no sé por qué Nada, lo mismo skate Lo quiero hacer a mi rollo Me los cargo y ya está Me los terminaré cargando Tarde más o menos me lo voy a cargar O sea, voy a conseguir pasar Es que cuatro hormigas de los cojones, eh Putas hormigas, tío Yo creo que si empiezas tú la pelea es un plus Ya, pero empezar yo la pelea es complicado El problema es lo de siempre Que tengo muy poco espacio para pelear El Reverse of Blood está mucho más OP que lo que estoy haciendo Obviamente Mi problema es el espacio que tengo Si no, las cuatro hormigas me las cargaba Pero la mayoría de veces que me han matado ha sido tirándome La mayoría de veces que esas cuatro hormigas me han matado Ha sido casi tirándome o tirándome ¿Qué? 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 La oreja remisión de laisha ¿Por qué me hacéis sufrir así? ¿Por qué me hacéis chistes malos? Mirad las sombras de la hormiga, se ven a tomar por culo, pero en plan a dos frames Vamos, digo yo que serán las sombras de las hormigas Es que ¿cuántas son? ¿Son cuatro o son cinco? Una, dos, son cinco Una, dos, tres, cuatro, son cinco Son cinco Son cinco Son cinco y te callas Y te callas Te jodes, te peleas con las cinco Y lo peor es que se llamarán entre ellas, ¿sabes? Son cinco y te callas Vale, tengo una idea Ir de una en una Voy a matar a las de una en una ¿Me verán aquí? Probablemente sí ¿No hay algo para ocultarme? ¿No hay algo para ocultarme? Oh ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡No me hacen ni caso! ¡Ah! ¡Corre! No, 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 no. Esto está mal. La antorcha repelente de bestias yo creo que no funciona. No lo sé, no lo he probado. No lo sé. No lo sé. ¿Qué pasa? Vale Con paciencia Detrás de esta rama Espero que haya un sitio para que yo me pueda Proteger ya O sea, una Tiene que haber una hoguera, ¿no? Digo yo Sí, ¿verdad? Es que me suena Sí, sí, no Con paciencia y saliva Es que va a ser así Es que no puedo ir rápido Es que no quiero ir rápido Prefiero asegurar ya ¿Y las gárgolas? ¿Qué gárgolas? ¿Qué gárgolas? No sé qué gárgolas ¿Qué gárgolas? ¿Hay gárgolas en este juego? Ah, la gárgola del Dark Souls 1 Vale, vale Es que en este juego no está la gárgola del Dark Souls 1 Ya me lo suponía que ir a ser Ya me lo suponía El zapato El zapato El zapato Me da igual Sé que quedan dos Y que podría enfrentarme a las dos Y ganar Pero ¿para qué voy a arriesgar? ¿Entendéis, no? ¿Qué te lo estás haciendo? ¿Pasarte el denrino o todos los bosses? Todos los bosses que tengan un recuerdo Todos los bosses no Pero vamos, los bosses con recuerdo Ya Los bosses con recuerdo Son los bosses importantes Esta parte no es opcional entonces Es opcional Pero Onixia Narramas A la muerte Siegfriedo Como se llame el dragón este Tiene un recuerdo Fortisax Pues eso Miguel Alex Traza Sí, ese El Fortasec Exactamente Bueno Vale Vale Fortnite 6 Sí Me parece Ese es el nombre correcto ¿Habéis visto la nueva temporada de Fortnite? ¿Habéis visto la nueva temporada de Fortnite? Y digo esto Porque vi el vídeo de la nueva temporada de Fortnite O sea, vi gente jugando la nueva temporada de Fortnite Y dije ¿Qué juego es este? Y no lo Esto no lo digo De coña No lo digo en plan de Jaja No, 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 no Vi La nueva temporada de Fortnite Con las alitas Y pegando rayos Y todo eso Y dije Hostia, qué guapo está este juego ¿No? ¿Qué juego es? Y veo ese clip Y al final Coge una M4 Y después de estar volando con alas de ángel Y lanzándose rayos Saca una M4 Y lo mata desde lejos No entendí No entendí nada Sinceramente No entendí nada De lo que pasó Ah ¿Qué pasa? ¿No entiendes lo que estás viendo? Pues estás viendo Historia de los videojuegos Vale ¿Por dónde? Gente ¿Por dónde voy? Es por aquí, ¿verdad? Aquí hay tierra Aquí hay territorio pisable Quítatelo el zapato Vuelvetelo a poner El zapato El zapato Oye, de verdad Es que no tiene ni ganas de cantar El que hace la cumbia del zapato No tiene ni ganas de cantar Es increíble Es que lo único que dice es El zapato El zapato El zapato El zapato Y ya está Es toda la canción eso, ¿eh? ¿Alguien se acuerda Donde hay un puntito de gracia Ese chiquito Escucho las pisadas De un gigante Ay, no Aquello es la gracia ¿Verdad? El zapato El zapato Eso que se ve allí Haciendo brilli brilli Es un escarabajo Claro, no es la gracia Pero tengo que ir por allí Sí, no, no Sí, vale, vale Hay una gracia ahí, coño El zapato Es que alguien ha dicho río arriba Y esto claramente río abajo Porque hay una cascada Entonces por eso ya me he rayado Te tienes que meter en la tumba ¿Aquí también hay una tumba? Sí Sí, hay una tumba Ya me he esquipado O sea, sí, sí Ya nos hemos esquipado Al lado cárgola Efectivamente ¿Me voy a pegar con este señor? ¿Por qué no? A ver cuánto hace Ridículo Es usted ridículo, señor Vale, eso no me gusta Vale, eso no me gusta Vale, esto es malo He muerto Me calenté Me calenté Ridículo A ver, pero porque no le ha apuntado Cuando le he dado a apuntar No le ha apuntado No sé lo que habrá entrado Pero me apetece matarlo Por... Por mero... No sé Demostración de poder de pito Ven aquí Me estoy calentando Necesito vida Hijo puta Casi me das Vale 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 Luisca, muchísimas gracias ¿Vas a ir directamente a por Fortisax? Es que yo creo que Fortisax Va a ser más fácil Bueno, no lo sé Pero creo que puede ser más fácil Que el dragón de fuego O sea, hay que el gigante de fuego Creo, ¿eh? No lo sé de todo Placidusax No tiene... Ah, no, sí Placidusax hay que hacerlo, coño Sí, sí, sí Será complicado Pero hay que hacerlo Ya estamos Ponte el escudo tranquilo Eso es Tú escúdate Mierda, cagada Me mata todo el rato Con el mismo ataque Porque me caliento de más Fortisax No había que hacer una quest Para hacerlo Sí, esa es la quest Que ya he hecho Es porque me caliento de más Si solo le peleo Con counter Le gano Creo yo Creo Vale, voy a pelearle Solo con counter Se acabó Hasta aquí llega Hasta, amigo Y un golpecito de regalo Si te llevas Ahí no llego Me morí ¡Otra vez! ¿Pero sabéis por qué? Porque me he bajado el escudo He bajado el escudo Para recuperar estamina Justo en el momento Que hace eso Pero todo el rato Me mata igual Por favor Déjame Tranquilo Es que he bajado el escudo Para recuperar estamina Y hace ese ataque El único ataque Que mata de un golpe Es que hay que ser Hijo de la gran puta Tío Ahora no me encierras Contra una pared Pesado Pesado No le ha dado ninguno De los dos No baje el escudo Ahí está Vale, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera Aquí, fuera Ahí ¡Ay! ¡Que no lo apunta! ¡Qué injusto! ¡Otra vez lo mismo! ¡Que no le ha apuntado! ¡Me mata con el mismo ataque! ¡Sí le he dado a apuntar! Y no le ha apuntado Le he dado a apuntar y no le apunta No le apunta, tío No, no, los críticos es mejor ni meterlos, desde luego ¡Joder! Es que eso es lo que voy a hacer No le voy a meter crítico No le voy a meter crítico y ya está Porque sí que es acojonante, macho Es una pesadilla de pavo Así no le doy Y así tampoco Es que madre mía ¿Puedes tener más delay en el ataque? Por favor O sea, ¿hay algún ataque que tenga más delay que ese? Por si me lo puedes tirar Cierto Grito Bueno, yo estoy seguro La ceniza no lo estaguea. Me ha dado un culazo, por favor. Vale. Es que me da pena, me voy a asegurar. Vale. Me la pelas. ¿Has vuelto a hacer ese ataque para despedirte de mí? Hay que ser hijo de puta. Vale, ya, coño. Bastón de avatar. Vale. ¿Hay algo que me interese de este lugar o vamos directamente con la tumba? Yo creo que directamente con la tumba, ¿eh? Hola. Sí, mejor paso. ¡Ay! Oco, texto dice, yo opino que el zapato. Lo peor es que me suena a mí que voy a tener que enfrentarme otra vez a... Que voy a tener que enfrentarme otra vez a araña... O sea, hay araña. O sea, a hormiga escudo. Bueno. ¿Aquí no tengo que hacer nada? ¿Me han engañado? Este es el de las gárgolas, por eso no sirve... Ah, entonces sí que... ¿Entonces por dónde tengo que ir? Es que yo ya no me acuerdo dónde tengo que ir. Por la derecha. Por allí. Pero si me traigo a dónde vengo. No me acuerdo. Vale, voy a la derecha. Es que no me acuerdo. Será bajando por aquí, a lo mejor. Por aquí abajo. Es que por aquí lo que hay es caída. No me acuerdo. ¿Tengo que seguir andando por las ramitas? ¿Será por allí entonces? Es por allí Es por allí Vale Bueno, estamos bien Pero como me estabais diciendo por la derecha Esto no es la derecha Esto era literalmente irrecto Subirme a la rama irrecto Darkirius 2005 dice Tienes que cruzar al otro lado Y tienes dispo el caballo No creo que sea más preciso con el caballo No, no Va a ser difícil de cualquier manera Yo me cago en... No pasa nada Yo lo del túnel lo tengo claro El túnel lo vamos a pasar corriendo Es que me suena que hay un túnel que está lleno Con también hormigas, escudo y todo Eso lo pasamos corriendo Me suda la polla Eso era horrible Eso era horrible con mando Vale No No te caigas No te caigas Ah Hostia, está lleno Está llenito Está llenito Vale, ¿y ahora por dónde? ¿Es hacia allí? Creo que es hacia allí Yo me acuerdo que Fia Está como tirada en un sitio Por allí A la derecha Me suena Pero es que quiero ir Tranquilito Disfrutando del viaje, gente Disfrutar del viaje La bajada del escudo de actilograma Lo he hecho más rápido hoy De lo que me pensaba El otro día estaba reventado Hoy lo he hecho Diría relativamente rápido He fallado alguna vez Lo cual Funi, entiendo yo Pero Lo he pillado bastante rápido Es que yo quiero recordar Que estaba como por ahí ¿Decís que hay una gracia por aquí? ¿Decís que hay una gracia por aquí? Vale La veo Vamos, tranquilito Alex Ross Cree que es Un NPC de Dark Souls 1 Izquierda Agua Gracia Todos los textos con puntos suspensivos Solo le faltaba decir Todos se reían Todos los NPCs de Dark Souls 1 Se reían Era acojonante Señora, no habla contigo Yo creo que en casi todo el juego Oh, señor Godwin Tanta crueldad Tanta humillación Oh, mi pobre, dulce, señor Debería haber morido Una verdadera muerte Como el primero De los demigods A morir Como un martir A la muerte A la muerte Pero ¿Por qué No tiene que traer A tanta desgracia Un santo De la fe Sentida Para vivir En la muerte ¿Cómo podría Que tal cosa Vengan a mí? Oh, mi pobre Lo programaste Más o menos Está por allí Estaba por ahí En una rama O algo así Creo recordarla Apoyada ¿Verdad que sí? Está como tumbada En un sitio Y había que hacerle Como un saludo O algo así Que me tengo que enfrentar Al fortasec Tardaré mucho En matarlo ¡Verdad! 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 No me acuerdo Donde esta Estaba mas al fondo Creo No Esto de aqui es donde te enfrentas Al dragón Es aqui Donde te enfrentas a Anaxramas Seguro que hay que subir por las ramas A mi me suena que estaba en un lado Ah y esta fia Aqui No en algun sitio de estar Si te toca subir Vale vale Mas os vale estar absolutamente seguro De lo que estais diciendo Yo no recuerdo Por eso os voy a hacer caso Pero ya podéis estar seguro De lo que estais diciendo Porque como suba pa na Me cabreo Que no seria la primera vez Que me hacéis algo asi Eh me pelea con los tres Que? Que? Que no se que 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 se Se me está yendo el volumen Vale ¿Cómo se subía por aquí? Me enfrento al caballo y a chuparla Creo que me puedo cargar el caballo No lo sé, me da miedo Venga, sí, ¿qué coño? Venga, ven a por mí Ja, 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 ja Es que tengo muy poco sitio Otra vez Me siento que tengo poco sitio porque me voy a caer Tienes una gracia de ese lado Da igual si estoy al lado O sea, estoy al lado del sitio Que tengo que ir Instacarma A ver, es que si no, no tiene gracia la run Pero cuando digo Me lo cargo Y me lo cargo Ahí la gente no dice nada, ¿no? Ahí no pasa nada Parece que cuando digo que me puedo cargar a alguien Pensáis que digo que lo tengo que matar instantáneamente Va a caer ¿Vale? Aquí como más sitio se me hace a mí Venga, caballo Ven aquí, coño Caballo Hostia Hostia Claro que se caía, gente Lo malo es que ahora me tendré que cargar otra vez al puto caballo No me jodas Bueno, pillo la gracia Pero no la uso Subo por aquí las ramas, ¿no? Vale, esto va a ser durillo Porque no es lo mismo que suba yo normal Que que suba yo teniendo un tío tirándome fuego No es lo mismo Que que suba yo Que suba yo ¡Tu puta madre! ¿A qué espalda? ¿Hacía falta? ¿Alguien sabe el lore? Tiene pinta de ser gárgolas, como las otras No sé de qué son las gárgolas, pero son gárgolas Así tirada en el suelo, que cagan fuego Runa de un edad nivel 1 Gracias, juego de verdad Ahí viene ¡Hijo de la puta madre! Salta, salta, salta ¿Me lo cargo? Una vez falta Por ahí no es Pero no se supone que era por aquí Por ese lado no sube más De acuerdo ¿Y por qué lado es? Vale, vale, vale No os preocupéis, gente Si voy, si voy, si voy No sé por qué lado decide la rama Pero ya voy, ya voy Era la otra raíz Era la otra rama por donde se te estaba tirando Pero si me estaba tirando fuego por aquí ¿No? Esperarse O sea que es esa de ahí Me he caído Vale Siempre digo lo mismo Sí que no Sí, estoy usando la Uchigatana con la laceración Para ciertas cosas la utilizo, sí Bueno, para ciertas cosas que es pasarme el juego Talismanes El del escudo El del escudo El de... El de Radagón El de que mis contragolpes sean más fuertes Y alguno más Y el de la estamina La lanza está guay No se puede farmear Es posible que se pueda farmear Pero no lo sé La verdad no caigo ahora mismo Pero no lo sé No se puede hacer Es decir, la retina No se puede hacer Lo sé No se puede hacer Lo sé Ok Quieto Vamos andandito Uff Nadie sabe Yo si sé Yo si sé como hago Para jugar a esto así Pongo un botón Y le doy Nada, siendo buenísimo Ya está Si no pasa nada Un momento que hay tráfico Esperamos Hijo de puta Por ahí no es Oye Está guapa la M30 Está guapa la M30 Hostia Hostia Si era por donde caíste Ponesa de acuerdo No sé, encima ahora Si, si, ya están en modo troll Efectivamente Ya he llegado a un punto En el que me tengo que mirar un vídeo Esto pasa a veces No, no, me tengo que mirar un vídeo Me tengo que mirar un vídeo Para llegar a la FIA Ya, ya me tengo que mirar un vídeo Que no, que no Que no, que no Que da igual Si da igual Que me digáis que iba bien O vaya mal Que me tengo que ver un vídeo Es que es lo que hay Es que no puedo Tengo que jugar, gente No puedo estar todo el rato Mirando Al del mapa Tengo que seguir para adelante Me están tirando fuego Como unos hijos de puta No me voy a mirar el vídeo Voy a seguir para adelante Pero yo ya Yo no sé El Capitán Morgan Pero yo que no sé Paciencia ¿Voy por aquí o no? ¿Va a ir aquí a dónde? ¿De aquí a dónde? ¿A la terresta o a la izquierda? Por favor, rápido A la izquierda Vale Voy a verme un vídeo yo Que no podemos estar así Además, cada vez que os reyes Estáis lidiendo de un inválido Es increíble A ver Es muy simple Es muy simple Cuando sabe dónde está Esto es cuando consigues esa mierda A ver Uff Hay un saltito No confía en nosotros Esta relación No funciona Porque no confía en todo Nada, pues no la apuntes Tío No la apuntes Yo me tengo que cagar en la puta Cagada Cagada, eh Cagada Pero sí Este escudo Es un pedró Lo que flipas No me cagar en la puta No me cagar en la puta ¿Por qué no vas por el teso Para ahorrarte esta pelea? Teso Me suena al típico Si este De De algo Suena a chiste Ah ¿Por qué no voy por el techo? Ahora, aquí ¿Por qué no voy? Para no tener que matar a eso Da lo mismo Estoy bien No os preocupéis No me puedo ni rascar Yo me cago en su puta madre No puedo más Gente Ya vale, vale Ya vale Solo digo Ya vale, vale Oh, claro Ven aquí Hijo puta No le doy ¿Por qué no me cago en su toda la puta No me cago en su puta No me cago en su puta No me cago en su puta Que si, que estoy a verle Que todo el reto es una mierda, gente Por favor, dejadme tranquilo Creo que no lo entendéis Cuando digo que me dejéis Que yo sé que lo que queréis es picarme Que me tratáis como si fuera No, no, este canal no es el de Nisakster Lo vuelvo a decir No voy a estar aguantando Que me estén desconcentrando Pero no pasa nada, Gaster Ahora no me diga eso, Gaster, encima No Hoy ha ido todo bien No sé, hoy ha ido todo bien En general Yo me voy a cagar ya en su puta madre También te digo Gaster Gaster No Vale, gente, por favor, solo no me distraigáis mientras estoy intentando pasarme una parte difícil de parkour con este personaje, por favor, con este reto. ¡Suscríbete al canal! No es que no puedo parar. ¡Hostia, me han dado todas las veces, eh! Es acojonante. En el mismo sitio he caído todas las veces que he subido. Me he muerto exactamente en el mismo sitio, tío. Es que es exactamente el mismo golpe, tío. No digo nada porque me meten perma. ¡Muy bien hecho, Rotep! Efectivamente, lo has pillado. No dicen nada porque vas a decir algo para reírte de mí. Efectivamente, sí. Así es. Has aprendido. Me cago en la puta. Por favor, dale para delante ya. Es que en otro juego no pasa nada. Pero en este, mientras estoy jugando, que me estéis desconcentrando, pues, sabiendo que yo respondo todo y me provocáis para que os respondáis. Es que tócate los huevos, tío. Es que de verdad, ya da como... O sea, de verdad. Simplemente tengo que ignoraros. Tengo que ignoraros y no hablar con ninguno. Ya está. No me gusta, tío. A ver cómo coño hago esto, tío. No me gusta, tío. Vale. 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 Gracias. ¿Puedes probar a ir con el caballo toda la hostia? No. Creo que por obvias razones no puedo. Me la pela, 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 me la pela. Sé que no tengo que ir por aquí, tranquilos Hostia, pero que coñazo Tengo que saltar a esa rama No es broma, tengo que saltar a esa rama Vale No es broma, no es broma No es broma, no es broma Te quedo reí Si, yo escucho el pitido igual Yo necesito escucharlo Que putada ¿Cómo se te ocurrió? Pues porque no tenía de otra No, ahora me dirá Rodep que lo ha escrito él en el chat Que dispararle con el arco desde lejos se le ha ocurrido ¿Cómo se os ha ocurrido a vosotros para que yo me lo copie? ¿Alguien me va a decir eso ahora? Dios mío El arco fui yo Gente No lo he leído en el chat Obviamente me he venido aquí al fondo y he dicho No puedo saltar ahí, lo tengo que matar desde lejos Pero claro Soy muy listo Lo leyo, vale No puedo saltar ahí 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 Me he tropezado con la corteza de un árbol, tengo que llegar hasta esa hoguera. ¿Y cómo llego sin matarme? Yo no creo que me mate, ¿no? Ay, Dios mío, casi me mato. A chuparla. No hay una rama que te deja directo, ¿para qué? Si puedo hacerlo a mi manera, que es la mejor manera. Y ahora, para que sepáis, como os desprecio, voy a mirar el vídeo. No os voy a preguntar dónde tengo que ir. Vale. Asqueroso. No, 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 no. Os lo habéis ganado vosotros a pulso. Os lo habéis ganado vosotros a pulso. Os lo habéis ganado vosotros a pulso. Así que chiste, efectivamente. Así que quieres guerra, ¿eh? Por storyboard. No, no es que quiera guerra, es que vosotros... No, no, no. Gente, vosotros habéis ganado la guerra. Yo me he rendido. Habéis ganado, habéis ganado. Habéis destruido a un hombre. Un hombre que lo único que quería era haceros caso y leeros todo lo que escribierais. ¿Habéis ganado vosotros? ¿Habéis conseguido que ya no pueda leer más el chat? Habéis ganado, habéis ganado. Porque vuestra batalla era esa, entiendo yo. Entonces, ganaron. Ganaron, ganaron. Este lo consiguieron. ¿Dónde está Fia? Ya no me acuerdo. Está por aquí, creo. ¡Puta madre! Vale, esto va a ser jodido. ¡Puta madre! ¡Hijo de puta! No, si me matara el hechicero. Me mata. Vale, 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 vale. ¡Uf! Este combate como era. Que yo no recuerdo. Primero salen de uno en uno y luego me tengo que enfrentar a todos. Es que me suena que hay un momento en el que me tengo que enfrentar a todos. Sí. Alex Suncho, un mago, me ha humillado. Efectivamente. Luego salen los tres, sí, ¿verdad? Primero uno, luego uno y luego tres. Ok. Hostia, va a estar complicado, ¿eh? Pregúntale a tu vídeo. Gente, os... Vale, vale, os vuelvo a dar la oportunidad. Vale, ok. No, ya, o sea... Sí, sí, que queréis que se quede todo así. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, ok. ¿Os dais cuenta? Qué hijo de puta. Creía que me iba a poder comer el daño sin que me hiciera nada, ¿sabes? Pero qué hijo de puta. No funcionaría, Juan. Yo creía que hoy iba a ir a por el gigante de hielo y no, no hay manera. Se adaptó, sí, sí, sí. Se adaptó, que flipas. Ven aquí. Ven aquí, que te lo voy a explicar. Vente, vente. Hostia, había muro, ¿eh? A ese de dónde puedo estar lejos. Hostia, no para. El mago es muy duro. Puedo con él Además que cuando me carga Bueno, claro, pero es que luego voy a tener al mago O sea, me van a pegar los tres Y el mago va a estar pegándome también Pues nada Me suena que va a haber un tanquecillo Un gordo mamón Va a ser el tanque, el DPS y el mago Me suena Pero no te pegan los tres a la vez Cuando son tres Como que se turnan Nada o menos Sí, el Lionel Es el que viene a atacarme El Lionel El tanque Me suena que era Lionel Bien, muy bien ¿Puedes apuntarle? Gracias Muy bien Grande, grande, grande Oye, y la Y la parte en la que este tío Tendría que Quedarse jodido Por mi escudo Vale, vamos Vamos rápido No le he dado No me lo puedo creer O sea, es que no me lo podría creer No me lo puedo 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 creer Vale, no pasa nada ¡Hostia! Con paciencia Vale ¡Calavera, no! Vale Poco a poco Poco a poco ¡Hijo de puta! ¡Calavera, no! Vale Me pongo el escudo bien otra vez ¡Cagado! Pero es que este Lionel va a tirar calaveritas y magia y todo ¡Cago en toda su puta madre! Vale, tengo que irme Tengo que irme ¡Uno menos! No te puedo creer No me puedes quitar la puntería así, hijo de puta Estoy rodeado Tengo que largarme Dejarme Yo me cago en mi puta madre ¡Y mi golpe! quieto no, rueda si me llega a quitar el escudo me mata me hace un counter pero seguro además mentira, vale, ok, Artic no lo hemos visto a veces que cuando me rompen el escudo me hacen un counter, o sea, me quedo tonto y te meten el espadazo y te revientas pero Artic dice que es mentira Artic, hoy has cumplido el cupo a la próxima que lea el chat y sea solamente para desestabilizar te vas 24 horas hoy he dicho que no aguanto más hoy he dicho que no aguanto más se dice execute, sí, supongo que sí ha estado bien ha estado bien es Fortasec es Fortasec vale bueno, pues aquí está ¿por qué has hecho así? a estos pues porque tengo que hacerme a Fortasec a a rama espera gente ¿qué le tengo que decir? se me ha olvidado ya, Jinjin así es así es así es ¿le tengo que decir que quiero recibir el abrazo seguro? míralo, no te fíes ya es que a mí también me suena que tenía que amenazarle por eso te decía por eso decía si le das a la uno se daña la quest es que eso es lo que me suena que había una que la que la jode si a mí la quest me da igual si lo que yo quiero enfrentarme a Fortasexo a ver y darle la respuesta correcta pero ¿cuál es la respuesta correcta? responder no quiero recibir el abrazo ok, ¿algo más? ya está el Fortasex no es un medicamento para no cagar exactamente ya está ¿no? tiene muchas conversaciones todavía entregar el sello maldito de la muerte es esto le tengo que es esto, ¿verdad? le tengo que entregar el sello maldito de la muerte ¿verdad? creo que sí sí sí, si me estás abrazando no te preocupes tú abrázame fuerte hablar en secreto te ruego que te ruego que me te ruego que hagas una cosa por mí Pero levantando la runa de ella Silvio, ¿qué pasa? Ya está, ¿no? Ahora tienes que recargar la zona La mejor manera de recargar la zona No es que me sienten la hoguera y ya está ¿O tengo que teleportarme? Me pongo en la hoguera primero Tú abraza, tú abrázame Curarte del abrazo, ahora me curo Esto es un saludo, mi querida Pero estoy satisfeita Vale, listo, se acabó Tiene que estar tomada en la roca, si lo sé Si lo sé, lo sé, lo sé Si lo que me da miedo es matarla yo La diferencia entre quedarme quieto Y pegar el de ataque especial es un punto Si meto cinco puntos, meto el ataque especial Ahí está Bueno Claro, quieres entrar en sueños los finados Espérate que me preparo un poco Primero Me meo ¿De acuerdo? Voy a mear Luego hay que quitarnos la maldición Y luego hay que pelear con el Fortasec Ah, Dios mío Ya vengo Cuidarme al personaje La voy ¡Vamos! ¡No! 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 Gracias. Ya estoy. Vale. Qué rápido, ¿por qué? Buen momento para que empiece a funcionar mal, la verdad. Esto es porque… ¿Por qué esto…? El radiante es porque lo puedo usar siempre, ¿no? Sí, tenéis razón. No me he lavado las manos. De hecho, primero he metido mi mano por todo mi culo. Después de mear he metido mi puño entero por el culo y ya he venido aquí, ¿vale? Solo es mejor. Vale. ¿Pero me lo tengo que consumir también para que se me quite lo de la maldición o ese no me da maldición? No, ya está. Se me ha quitado la maldición. No lo tengo que consumir, mirad, creo. Creo que tengo toda la vida. Hostia, de verdad, gente… Ni os puedo contestar ni os puedo no contestar. Es que, de verdad, hoy estáis increíbles. Hoy ponía el modo sub. No lo voy a poner. No lo vas a poner, Cristiore. Pero, hostia, que si ponía el modo sub ya directamente, tío. Hostia, vaya hostia le da en la cabeza. Oye, que viene el apuntado, ¿no? Hostia, el apuntado es horripilante. Y me ha matado una chispita de un cable eléctrico, tío. Pero y no apunto una pata. Eso va a ser muy jodido. Eso va a ser muy jodido. Si solo le apunto a la cabeza es muy jodido. O sea, si solo le apunto a la cabeza es muy jodido. No solo a la cabeza, pero si no me dejaba cambiarle el apuntado a la pierna. Ni de broma. Por favor. Da igual. Es que no, no me quiero, no me quiero. Hostia, es que es horrible. En serio. Ah, vale. Pues este combate tiene muy mala pinta. Hostia, que malos son los apuntados. Este va a ser difícil por la cámara, tío. Va a ser difícil por la cámara. Se viene largo rato. Obviamente, hay que aprenderlo. Pero todos los bosses que me quedan me voy a tirar un montón de tiempo. O sea, decidme un boss de los que me queda que me voy a hacer rápido. Ninguno, ya ninguno. Ya no hay ninguno que me vaya a hacer rápido. Ninguno. Puedes ir a caballo. Creo que sí, pero da igual. Vale. Pues si no puedo cuerpo a cuerpo. Tienes que reír, ¿no? Ah, que me ha quedado un rayito. No se le puede apuntar a las patas. Vale. El secreto es pasar de él. Por ahora el secreto es pasar de él. Es todo lo contrario a lo que hay que hacer con todos los dragones. Me queda un rayo. Uh, como lo he robado. Fuera de aquí. Fuera de aquí. No pasa nada. Estamos probando. No, baja. Baja la cabeza. Es difícil, es difícil. Es difícil darle. Es mejor que... Hostia puta. Mierda, no me he visto que no tenía vida. Vale, vale, vale. Pero de todas maneras hay algo, ¿eh? Hay algo. Hay algo por ahí. Sí, eso es muerte. Creo que lo que me estaba metiendo es muerte, sí. No, cámara 90 derecha es para cambiar el apuntado. Porque a veces me apunta el cuerpo, no la cabeza, entonces lo cambio yo. Cuando dice cámara 90 es porque estoy intentando cambiar el apuntado. Sí, quiten la cabeza y retroceder, pero no es tan fácil. Sinis, sinis. No es tan fácil. Más o menos, ¿cuán cerca estás del final del juego? Aún queda, aún queda. Ahí está. ¿Veis por qué lo cambio? ¡Yo! vale en un huevo no le he dado bien hostia me voy a curar y me va a caer el rayo vale estamos bien hostia pero de verdad me está dando todo ok estamos bien no te creo vale nada de rodar me cubro es mejor cubrirme de ese ataque no te creo ¡Gracias! Sí, es mejor cubrirme desataque No sé ni cómo lo he hecho ¡No le he dado! ¡Hostia, qué difícil es, tío! Yo no me lo puedo creer Vale, eso por lo menos seguro que le ha dado No pasa nada, cúbrete Que no le he dado otra vez, tío Lo que me está costando darle no tiene nombre ¡Hostia, me he metido en todo el culo! Vale, vale Vale, vamos hacia... Solo tengo que andar hacia delante, hacia él Y ya está Y Jesucristo provee Vale No tengo mana ¿Qué era yo? ¿Qué hago? ¿Qué era yo? ¿Qué hago? Si no tengo mana, estoy jodido No puedo hacer otra cosa Echarle huevos Vale, no pasa nada ¿Qué mareo de cámara? Exactamente Ese es el problema No tengo potis de mana No tengo potis de mana preparada, ¿no? No pasa nada Con que tenga un solo vial de mana Yo creo que puedo hacerlo ¿Qué decís vosotros? Yo creo que sí Yo creo que un vial de mana ya está Déjate uno siempre No No, 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 no Mira el boss El boss del otro día Joder ¿En qué has imbuido la espada para que meta tanto? La espada mete lo que tiene que meter No Lo que pasa es que este bicho Pues no Este recibe muchísimo daño O sea, este no es que sea un tanque Además Que he venido aquí Con este boss He venido tarde Si queréis lo digo Lo voy a decir, gente Estoy overlevel para este boss ¿Os gusta escuchar eso? Lo dijo, lo dijo Not really Yo creo que sí Yo creo que a este boss se tiene que venir antes A este boss se tiene que venir antes También te digo que la espada La espada la tengo así Y ya desde hace tiempo Normalmente se viene antes No, si no hay problema Si me da igual He venido más tarde contra Fortisax Pero me lo tengo que cargar igual Si queréis no me lo cargo Si Este boss es que Te lo encuentras muy tarde Para mí te lo encuentras muy tarde Si, creo que es a nivel 96 Yo estoy a nivel 100 Este creo que sí Que es 80-90 Y estoy a nivel 100 Tampoco es tanto No sabía ni que existía Es que es un boss raro Yo me voy a cagar en toda Dale en la cabeza Vale, vale, vale Cúrate Bueno, algo se ha curado Joder con el rayito Pero va, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Que se está calentando Que flipas Que llevo ya 6 estus O sea, me quedan 6 estus Solo Pégale estando bajo él Todo lo contrario Yo no puedo hacer eso Su puta madre Quiero que tengáis siempre en cuenta Que una run Con un mando No es lo mismo Yo sé que esto parece raro Lo que voy a decir Pero no es lo mismo Que una run normal ¿Vale? No es lo mismo Para nada Se me acaba de... ¿Qué cojones? ¿Se me ha minimizado el juego? Vale Vale Ok Que después de tener El móvil cargando Durante todo este directo Que son 4 horas de directo Ahora Ahora El móvil a pillado Ya he dicho Voy a decirle Si quiere conectarlo Si quiere conectar La carpeta del móvil Con el ordenador Vale Vale Ok 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 Después de 4 horas Cargando el móvil en directo Ha dicho ahora Oye ¿Quieres que basemos los datos? ¿Quieres que conectemos las carpetas? Entre Tu móvil Y... Claro, claro Llegó una onda solar Es posible, es posible Cargar el móvil Con el PC A veces Si lo tengo aquí ¿Por qué no? Si ahora Si el iPhone 15 Utiliza El conector de todos Y los USB de mi torre Son gordos O sea que no hay problema Carga más lento Según Eso todo depende Carga bien Vale Es que no puedo estar debajo de él Obviamente no puedo estar debajo de él Ah bueno Que se ha quitado el escudo Vale Ya me va a caer un rayo Pues no ha sido un rayo Pero casi Vete de aquí Vete de aquí Vete de aquí No puede ser tío Ya vale No puedo darle O sea si puedo Pero lento O sea Le estoy pegando Random Hostia El apuntado De la cámara Es terrible O sea Lo de la cámara Es horrible Si es iPhone Si es iPhone Si es carga más lento Comparado con el cargador original Que si Me da la pela Tranquilo Los que usáis iPhone Los que usáis Mac Los que usáis todo lo que tenga que ver con Apple Tranquilos No hace falta cargar el móvil En una habitación especial Solo de Solo de Apple Con un altar Y una manzana No hace falta No te rayes Raya Raya Punto Se puede cargar en otras cosas No hay que tener todo de Apple No os preocupéis Joder me voy a morir Me dejas salir Dragón de aquí Si me tienes Ahí está Eso lo puedo aprovechar Que flipas Si es que es lo que te digo Me voy a echar un Estus Y es cuando me cae el rayo Es que Tengo que tenerlo Cuadradísimo Como pega Es que si le da en la cabeza Es el doble Si le da en la cabeza Es prácticamente el doble Del daño Eso es En todos los dragones Yo creo que En todos los Souls En toda la compañía ¿Le di? No le di Venga ya Chúpame la polla Me muero Me muero Porque cuando me voy a tomar el Estus Me ha caído el rayo Y si apuntas a las patas Ese es el gran secreto Ese es el gran secreto De este boss No tiene para apuntarle Las patas Si le pudiera apuntar A las patas Sería muchísimo más fácil ¿Cuál es el lore De ese dragón? Pues vino para tocarme Los huevos No sé No me acuerdo La verdad Que si, si, si Gente Que no se le puede apuntar A las patas A este dragón Que no tiene apuntado Las patas Así lo quiso Miyazaki Efectivamente ¿Le puedes apuntar A la cabeza O al cuerpo? ¿Para qué le tienes Que apuntar al cuerpo? Pues yo que sé Deja a Miyazaki Que haga sus cosas Así Seguro que tiene sentido En algún sitio Tendrá sentido eso ¿Para qué le quiere apuntar Al cuerpo A un dragón gigante Al cual no le puedes apuntar? Seguro que en algún sitio Tiene sentido Vale Va, la cabeza Para mostrar el punto débil ¿De qué? ¿Del cuerpo? Vale Es que he apuntado Es una mierda Lo digo en serio ¿Para qué sirve Para qué sirve Apuntarla al cuerpo? Yo creo No sirve para nada Está muy alto No tiene sentido Puta madre Corre Eso es Corre Que pena Que no puedo aprovechar eso No puedo No puedo Eh, da igual O sea ¿Para qué uso el escudo? Si me da todo ¿Por qué tengo un escudo? Es que no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Está jodido Pero como siempre Todos los bosses están jodidos Todos los bosses están jodidos Pero hay que ir descubriendo ¿Te estás pasando algo para obtener algo? Solo por hacerlo Porque tengo que cargarme a los 15 recuerdos La run es conseguir los 15 recuerdos Si no dirán Pero no te has pasado todo el juego Porque no te has cargado de este juego Bueno, me la pena Pero que no Que me tengo que hacer todos los recuerdos Y este dragón tiene un recuerdo ¿Qué? 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 Me da todo, tío Es que me da absolutamente todo Hostia, pero que fuerte, tío Eso sí que no tenía que haber pasado Ahí le he dado Y que chupe Chupa esta también Ahí, chupe Chupa esta también Sí, es que Como funciona la cámara te das cuenta en este juego, tío O sea Los fallitos de la cámara te das cuenta en este juego Bueno, en todos En este reto más bien En todos los juegos tienen la La, el mismo La misma cámara de mierda Claro que dirás, claro, es que lo estás jugando con un botón Gente, las cámaras Las cámaras no se hacen así Que no se hacen así, que no se hacen así Da igual que te he jugado con lo que me dé la gana O sea, este boss simplemente no se puede matar Apuntándolo A menos que seas un puto mago Joder Vale, ok Venga, un poquito Bien, me gusta Hostia, que pesado es No, siri Seam, cuando digo que esto pasa en todos los Souls Efectivamente me refiero hasta en Demon's Souls Eso ya es buscar la manera de contradecirme Seam No, la cámara La cam lleva así de Demon's Souls Pues eso he dicho, coño Que pasen todos los Souls ¿Por qué todo es buscar Contradecirme? Que no pasa nada No pasa nada No, espera Seam Seam, espérate Espérate, espérate Espérate Si, es verdad Seam me está dando Seam me está dando la razón Dice No, si la cam lleva así de Demon's Souls Yo he leído No, la cam lleva así de Demon's Souls Me salta un sí Perdón, Seam Estoy irascible Estoy irascible Cuando me enfrento a un boss Estoy irascible Que sí Que perdón Lo rompieron Claro Si es que Si me encuentro Normalmente Que estáis metiéndose conmigo Pues sí Pues sí Lo rompieron Efectivamente Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Ya está Lo único que puedo decir más Dejadme tranquilo Mierda No tengo que rodarlo Si es que tengo que cubrirme Hostia, hasta los huevos Cúrate No me dejaba Porque estaba con las alitas Este ya es demasiado Creo yo Si, tiene razón Zerway Creo que debería Dejar el reto No, es que lo que ha hecho Es aletear Zaric Cuando aletea No te está haciendo daño Te está empujando Vale Vale Tiene una manera De pegarte Este tío No, es que lo que ha hecho No, es que lo que ha hecho Está muy cerca No me da tiempo Qué putada Creía que iba a pegar Un poco más cerca Pero vale Estamos bien Me voy a curar No me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo hasta los huevos, tío, no le da nada no hay ningún ataque que le dé no le dan los ataques no le doy no, a ver, pero es ilógico que el ataque no le den no, algunos no le llegan siquiera hay otros que son raros pero algunos ni llegan ese, por ejemplo, es raro ese estoy de acuerdo que no da por tocar los cojones ese solo no da por tocarme los huevos vale ahí no vale ahí va andamos para adelante, andan tranquilo y medio yo me puedo cagar en la puta bien mal corre solo vete de aquí no me estoy curando porque me tengo que ir, ¿vale? que cagada vale vale no me puedo creer dale para adelante no, me acabas de joder la vida entera ya no hay más gente ya no me lo puedo cargar joder joder A ver, le estoy encontrando mejores oportunidades, supongo. Vamos, creo, pero yo qué sé. Ya es cuestión de tiempo. Ya es cuestión de tiempo. Yo creo. En este trío le está dando mal la cabeza. Sí, sí, sí. Es que ¿de dónde le tengo que dar? Es lo que estoy buscando. Si no le puedo apuntar a otro sitio. Exactamente. Si deja de robarte hits. Es que me está robando unos golpes. O sea, le pasan por la barbillita. O sea, le pasan por la barbillita. O sea, le pasan por la barbillita. Ese le tenía que haber hecho más daño. Yo creo que eso le tenía que haber hecho más daño. Es que llega un momento en el que no sabes qué hacer. Te mata por la cámara. O sea, me mata por cómo está la cámara hecha, tío. ¿Momento de salto con golpe? De hecho, este probablemente es el menor momento de salto con golpe. No me estoy nerfeando. Simplemente el salto con golpe no voy a hacerlo. Ahí no utiliza el escudo. Y eso me está reventando. Muy justito. Es que ese queda justísimo. Ah, vale. Que ha levantado el escudo. Vale. Gracias, Saphire. Gracias, Saphire. Sí, me encanta. Al comienzo dejaba que fuera por ti. Y eso estoy haciendo, ¿no? Ya, David, Da Vinci. El tema está en que cuando creo que estoy justo para pegarle, si me acerco un poco más es cuando mueve la cabeza. Es un pixel muy específico. Gracias, Saphire. Gracias, Saphire. ¡Saphire! Saphire! es que da igual, le da igual el escudo por favor, no suerte joder, que difícil es si con el escudo te protege el psico, por qué no te pones armor para el rayo porque no tengo armor para el rayo, porque no da igual lo que me ponga de armor y de rayo, me va a pegar muchísimo igualmente porque voy a pelear así vale gente, espérate, vamos a dejar esto claro voy a pelear a mi manera hasta que muera a mi manera, no voy a cambiar mi estrategia no voy a hacer absolutamente nada que parezca e intentar ganarlo solo voy a ganarlo así por que lo sepamos venga, acércate a mi me cago, soy muerto, pisao, me cago pero bueno, lleva daño no puedo salir de aquí me han cerrado me han cerrado, no podía salir ya está ya está, o sea, ya está además me ha bajado el escudo en algún momento, creo o sea, de puta madre no tengo tipo tierra no quiere ser si, si ese es el problema de los bichos grandes ese es el problema los dos dragones luego va a estar el maracuyá ese que no sé cómo se llama el otro el sanitar no tengo ni puta idea de cómo se llama que ese va a ser peor todavía es más grande que ahora sí me pira de aquí me la suda, me la suda una barbaridad que está la polla de estar al lado de él creo que tengo algo, gente he bajado el escudo, ¿verdad? ok para no vete de aquí y cúrate 9 10 9 10 12 10 No sé cómo parar O sea, no sé cómo Ganarle a ese giro Ya he encontrado el lugar, gente No estoy de broma Ya he encontrado cómo pegarle Vete de aquí Te la pela una barbaridad He encontrado cómo pegarle No sé cómo hacer ese giro A veces funciona A veces no No sé cuál es el factor No sé cuál es el factor Para que no me dé No No Lo he hecho mal Y sé lo que he hecho mal Eso es lo bueno Que sé lo que he hecho mal ¿Sabes? No te puedo creer Estoy muerto Sí, sí, estoy muerto Estoy muerto Básicamente estoy muerto Vale, creo que lo hemos recuperado Pero me tengo que gastar otro Y no me gusta Pero me tengo que gastar otro este Y no me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Vete de aquí Nos vamos de aquí, nos vamos de aquí Debajo de ella no quiero estar Bueno, si es ella o él No tengo ni puta idea de lo que es Y ya sé de lo que depende Que no me dé el círculo Tengo que estar en el centro Tiene que tener sitio Tiene que tener sitio detrás mía Porque si no se choca en la pared Si estoy pegado en la pared Y pega más cerca mía, ¿sabéis? Ya tengo todo Ya sé cómo hacerlo todo Creo que ya tengo Ya tengo las herramientas para matarlo Creo que ya tengo todo lo que necesito Para matarlo Sé cuándo le tengo que pegar Charpazo Vale Aquí me va a dar casi seguro Aquí me va a dar casi seguro Menos mal Tenía sitio detrás mía Menos mal Eh, Barbe Muchísimas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Barbe? Yo bien Estoy... Tranquilito Me dio Voy a tomar otro Y me la pela No, no, no hay mal momento Es un mal momento Porque puede ser que lo mate ahora mismo Pero no lo estoy seguro Es jodido Encontrarle el hueco es muy difícil Es muy difícil encontrar el hueco, tío Siempre está haciendo esa mierda Bien Vamos Vamos Lo tengo Vale Aguanta, aguanta, aguanta Me la suda Me hay que calentarse, gente No hay que calentarnos Me calenté Vale Por favor Maná, tengo maná Tengo maná Es que le tengo que dar en la cabeza Para que lo matemos Le tengo que dar en la cabeza Por eso le... Tiene sitio, tiene sitio detrás mía Por favor, por favor No me des Vamos 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 Lo tengo Otro recuerdo Qué difícil Qué difícil era este dragón O sea Qué difícil era Por la cámara, tío La cámara era horrible La hitbox del bicho Un poco rara Sí, por eso estaba ahí Por eso me estaba viviendo Como estaba luchando Hostia O sea O sea Normalmente a un dragón Tú le vas a pegarle A las patas A un dragón Tú vas a pegarle A las patas Tú vas a joderle A pegándole a las patas A saco Aquí no Yo me he tenido que alejar Y buscar un Un píxel En el que le puedo pegar En la cabeza ¿Sabéis cuándo le tenía Que pegar en la cabeza? ¿Vosotros veíais que yo Iba andando hacia atrás A la derecha Y el dragón venía Hacia adelante A la derecha Pues cuando el dragón Giraba el cuerpo Y en vez de ir Andando como de lado En vez de ir andando Como de lado Cuando giraba el cuerpo Iba hacia adelante Ese era el trigger exacto En el que tenía que tirar El ataque Si lo tiro más tarde No le doy Y si lo tiro antes No le doy Buah Todos los dragones Tienen una cámara de mierda Es así Es así Es horrible Lo de la cámara Y todavía me quedó Un dragón Muchísimas gracias De verdad Barbe Perdón Yo creo que Si lo he agradecido Pero bueno Oscars Muchas gracias Por la resuscripción Servilleta Muchas gracias Por la resuscripción Alex Gracias Gracias De verdad Perdón Que no me Placidusax Exactamente Si Es que No lo sé No me sé el nombre De ningún dragón Cada día Le voy a poner Un nombre diferente Te hemos dado suerte Eso compensa Si, si, si Es verdad Es cierto Oh, Dios mío A ver Me ha dado 90.000 almas Más Supongo que da 30.000 esto Más el recuerdo Que me lo voy a meter Enterito Por el culo Barbe Pero tú ten en cuenta Que tú Tú cuando jugaste A Elden Ring Tú imagínate Tener que jugar Con ¿Cuántos botones Tiene un mando? 12 14 botones Es un lío O sea, yo entiendo Que no te lo Que no te lo consiguieras Pasar con el mando Es un puto lío Esto es muy sencillo Es Le doy a un botón Y ya está Un mando Tantos botones juntos Te lías Te lías Te lías Te lías Imagínate Tener que acordarte De qué hace cada botón Claro, es más fácil Claro, exactamente Así es más fácil Exacto, exacto, exacto Así solo tienes que darle un botón Tú imagínate recordar Qué hace cada botón Dios mío ¿Qué me pongo? Si me pongo algo de aguante Si me pongo algo de aguante Pero claro, sigo poniendo más aguante Tendré que subirme la vida en algún momento Tenemos 55 de fuerza Aunque no lo ponga Tenemos 55 de fuerza 20 de destreza 45 de aguante Y 45 de vigor Debería ir a... Yo... Arcano para ríos Pero cuando... Si vamos a utilizar alguna vez ríos de sangre Me voy a buildear entero de nuevo Destreza necesitas para algo Hay un arma que con los 20 de destreza me puede venir bien Porque yo ya llevo desde hace tiempo planeando cosas para Malenia Hay varias opciones Está la opción de meterle... Putrefacción Y que se muera del asco Está la opción de... Armas pesadas Y que me muera yo del asco Porque lo veo muy difícil Está la opción de la magia Está la opción de una lanza Hay varias opciones Pero... 20 de destreza Que es lo que tengo con... Con el chisme este Me viene bien Me voy a poner vigor Porque necesitamos vida Sí, sí Es que a Malenia la pueden matar con putrefacción Que yo sepa a Malenia le pueden meter putrefacción Y... Que se joda Que yo sepa no es inmune a putrefacción Que yo sepa Pero a Malenia le entra... Es que que yo sepa sí Que yo sepa sí Magia igual modo fácil Bueno, a ver Es cierto A ver, a ver Es cierto que preferiría no tener que recurrir a la magia Pero de ahí a decir Que sería en modo fácil Pues yo que sé, tío De todas maneras sería peor invocar, ¿sabes? Y no Y que... Esto ya lo expliqué Mate como mata a Malenia Nadie va a estar contento Porque obviamente Obviamente no voy a poder matar a Malenia Con una espada y un escudo No puedo O sea, simplemente no puedo ¿Veis, gente? Que tranquilo estoy ahora Es que si me estáis picando Mientras estoy jugando Es cuando me cabreo Cuando estoy peleando contra un boss Me cabreo Normal, coño Normal Yo ahora estoy más feliz que nadie ¿Qué es eso? Sí que puedes Serías el primero Sí, pero... No, si el primero Estoy siendo el primero en todo Gimlolia Pues que aprenda el niño ¿Cómo coño se le ocurre Invocar al niño de los cojones? ¿Invocar en este juego? Hay que ser... Idiota Si yo soy su padre Le voy a pegar un guantazo Invocando en Malenia Yo era el niño Como debe ser exactamente ¿Qué más tiene? ¿Pero qué pasa? ¿Tiene de todo o qué? La capucha de fía Y la túnica de fía Ok Vale, ¿nos podemos ir? ¿Querrías tener hijos? Sí, en algún momento Tengo una duda, gente Momento Os enseño la duda enseguida Solo un momento Esto Esto me lo ha dado Antes era la bendición del baldaquino Que es lo que me quitaba vida ¿Pero esto también me está quitando vida? ¿Por qué esto es lo último que me ha dado? Que es como baldaquino radiante ¿Esto me está quitando vida? ¿Seguro? Ese no Este no me quita vida ¿Verdad? Este no me mete de ufo Claro Este lo puedo usar siempre Este yo creo Que lo puedo usar para siempre Solo una vez Yo la voy a usar A chuparla Vamos a verlo Total Si me quita vida Pues bueno A la mierda Se consume Si me da igual Si sabéis que yo En las peleas No quiero consumibles Te quito manano No consumió maná ¿Y esto es donde me llevaba? Ya ni me acuerdo El botón que me está dando guerra Este es el que más está durando A mí ya se me habían roto seis Y este es el que más está durando Este se está compartiendo Como un puto campeón Estos seis están rotos Todos estos son piezas internas Del botón Pues seis se me han roto En este reto Y este está durando Que flipas Hola buenas ¿Me he cargado el Eindel? No, ¿verdad? No, no, no Está igual Está igual que antes Pero del simple uso Claro, claro Del uso Del uso Aunque probablemente Como digo Algunos sea que me he rayado Otros no Otros no me he rayado Pero seguramente Algunos de por aquí Estén funcionales Yo creo que Algunos me tengo que haber cargado Casi seguro Ya, es cuando quemas el árbol Lo sé, lo sé Vale, pregunta ¿Qué hora es? Son las cinco Son las cinco, no Llevo cinco horas ¿Podría dejarlo Habiendo matado a Fortisax? Es que tendría que dejarlo Habiendo matado a Fortisax Porque al gigante No lo vamos a matar hoy Gente El gigante Yo estoy casi seguro Que me va a llevar tiempo Me va a llevar tiempo Además No me acuerdo De cómo se llega Ahí arriba ¿Cómo se llega ahí? ¿Cómo se llega A la ruta A Roll? No me acuerdo No me acuerdo ¿Es por encima Del ala del dragón? Desde mirador De la avenida Voy Perdón Hostia, se me ha olvidado Es que a mí también Mierda Por abajo abriendo un portón Yo ya no me acuerdo Yo ya no me acuerdo Yo ya no me acuerdo Estaba ahí Joder Mirador de la avenida ¿Cuántos estos eran los máximos, gente? ¿Para qué sirve ese botón? ¿Para todo? ¿Es aquella puerta de allí? ¿Es aquella puerta de allí? No Espérate No, obviamente no Vale ¿Es esa puerta de allí? Esa no, la otra ¿La del otro lado? Vale Perfecto ¿Se puede ir a caballo aquí? No, no te dejan Vale ¿Qué sitio más guapo es este, tío? Qué guapo está esta zona Qué guapa está esta zona, tío Me encanta la ciudad Es que me encanta Está guapísima Me pica un ojo Al final del camino Pero yo esta puerta ya la tengo abierta ¿No la abrirá otra vez? Ah, pero aquí se tenía que subir por una escalerita ¿Posible? Y aquí había unos enemigos Exacto Sí, sí Sí Vale Vale No, 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 no No, 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 no No, vuelan. Esos vuelan. Odio los voladores. O no vuelan. No, estos no vuelan. Vale, 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 vale. No me lo puedo creer. ¡Ah! Menos mal que mi escudo es una muralla ya, ¿eh? Ah, vale. Échate un estu. Sí, está bien. Ah, ¿te vas? Vale. ¿Qué hace? Me caso. ¡Ups! Estos me recuerdan a los que estaban en el castillo de... Una de las primeras zonas. ¡Deja de volar, guarro! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Viste yo mejor, ¿eh? ¡Viste spinning! ¡Vale! ¡Puta madre! ¡Vale! No, las dos cargolas no hace falta que las haga. Gente, es como he dicho. ¿Cuántos bosses tiene el juego en total? ¿Ciento y algo? No voy a hacer ciento y algo bosses. Voy a hacer los bosses que tienen un recuerdo. Por el camino me va a tocar joderme. Me va a tocar joderme y hacer otros bosses. Por el camino que haga. Pero... Puedo evitar algunos. Y las dos gárgolas no me hace falta hacerlas. Malenia tiene recuerdo. Por lo tanto, hay que buscar una manera de hacerla. Pero ese es el reto. ¿Cuántos llevas por el culo? No, lo sé. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo. Espérate. ¿Cómo se llaman? ¿Son remembrances o algo así? Vamos a mirar. Vale, vamos a verlo. Vale, tenemos. La del ciervo la tenemos. La de Astel la tenemos. Una, dos, tres. Cuatro. Cinco. La remembranza del blasfemo. Ah, esto es... Ricard, vale. Espérate, yo miro los nombres mejor. Una, dos, tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tengo ocho. Ocho de quince, ¿vale? Pero es que al final te dan como cuatro seguidas, prácticamente. O sea, al final es... La del dragón putero. Te dan la del... La del oar a este. Pero básicamente es cuando te enfrentas a Maliketh, es casi todo seguido. Es que hay varias que te dan casi al final to junta. Dragón putañero, exactamente. Ya, a ver, Malenia va a costar muchísimo porque no sé ni cómo lo vamos a hacer. O sea, eso tiene que quedar claro. Los que quedan todos me van a costar mucho. Sí, Placidusax, lo tengo que hacer. ¿Qué cómo lo voy a hacer? Pues no lo sé. Sí, lo importante es que no me deje ninguno atrás. Venga, ven aquí. No me jodas. Vale, no me ha dado. Pedazo de arco, dámelo. Ataques físicos a mí. Ataques físicos a mí. Se está golpeando con una puerta. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa, amigo? Ahí está, muy bien hecho. No, Malenia me revienta. Porque Malenia si le pega mi escudo se cura. Malenia me revienta, gente. Malenia, con esta build me folla. ¿Que voy a necesitar un escudo igual? Sí, pero hay que buscar un arma que la mantenga lejos. Que no esté encima mía pegándome. Venga, ven aquí. I am Malenia. La de ovni, que lo va a decir 50.000 veces. Es el hardstuck. Malenia va a ser el opio hardstuck de la muerte. ¿El escudo siempre está arriba? Lo puedo quitar. Pero yo tengo como un comando para sacar el escudo, para ponerlo o quitarlo. ¿Ves? ¿Qué te queda del juego? Algo. No un huevo, pero algo me queda. Oye, yo no tendría que... ¿Tienes el medallón secreto? No. Me hace falta el medallón secreto. Documaru 98 dice esta, ya te la salgas supongo. Pero una build clásica para pasarse a la milanesa rápido es usar la lanza de Mok y su ceniza de guerra. Ah, sí. Sí. Es verdad. Es verdad. Para el árbol de Malenia necesito... Es verdad. Para llegar a Milanga... Vaya, ni me acuerdo, tío. Tengo que seguir el camino. Eso es seguro. ¿Qué camino diréis? ¿El camino? ¿No lo veis, el camino? Vale. Ah, vale. Bueno, pues ya estaría. Los enanos coñones me han follado. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Apúntale Que viene solo uno Si viene solo no sabe lo que le espera Ven aquí, ven aquí ¿Qué haces? ¿Eres tonto? Ay, por favor Coge esto ya Que me estoy agobiando, coño Me gustan los milisegundos La respuesta que tiene el botón Con respecto al juego Eh, Dokumaru Rodar Bueno, a ver Algo de delay hay Pero sí, no está mal Si el gran problema del reto En parte Mucho del reto también es eso Pero bueno, va bien Dentro de lo que cabe Pero va bien Porque es lo que hay O sea, es que tiene que ser así Porque cuando meto ese punto Tiene que esperar A ver si va a meter otro punto ¿Sabes? Hostia, esto no termina, eh Yo me voy a liar tremendo troco Lo puedes hacer bien, coño Eso es lo que se llega a tener Vale, aquí hay un problema Aquí hay un salto Me cago en mi puta madre Y veneno Recuerdo que hay veneno En esas plantas No me lo puedo creer ¿Esto lo salto yo con el culo? No lo sé yo, eh No sé yo si lo salto con el culo Con el caballo Ya, máximo Ya, ya Si con el caballo sé que lo salto, cabrón Pero tengo que ser muy preciso Yo creo que lo salto Es que es muy difícil Es muy difícil Utilizar el caballo para saltar Es muy difícil Yo creo que aquí lo paso A ver Ah, si tengo la espada puesta ¿Y voy con carga media? Si soy el mejor Crecen Uh Y me cayó el veneno Vale Bueno, gente ¿Y qué tal vuestro día? Creo que no Creo que vamos a esperar Vamos a esperar un poquito Sí, sé que hay una gárgola, jefe ¿No puedo pasar de la gárgola que viene ahora? ¿Ya fuiste a Verdunet? No la he visto, tío No la he visto Quiero Verdunet Pero ¿cuándo tengo tiempo yo? ¿Cuándo tengo tiempo yo para ir al cine? Sí es que no tengo tiempo Pero me apetece mucho Mañana me voy a meter a las alcantarillas Por unas prácticas de la uni ¿Qué? Supongo que será algo de algún tipo de ingeniería de camino O alguna cosa así Es lo único que se me ocurre O yo qué sé Algo para... Algo de construcción tiene que ser No me toques la polla ¡Hijo de puta! ¿Ahora qué? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me va a matar el... Esto no lo tengo yo tan claro Este salto no lo tengo yo tan claro Creí que llegó ¡Mierda! ¡Puta madre! Me caí Se lío el botón Le di a algo que no tenía que darle O sea, le he dado hacia delante Pero ha dado a la izquierda Porque le ha salido de la polla Joder, colega Qué mala suerte que tengo siempre, tío ¡No eché tu madre! A chuparla Vámonos de aquí No voy a conseguir hacer esto En carrera Ni pagándome No voy a seguir O sea, No hay manera de evitar el veneno este, o sea, tú te comes el veneno y a chupar pijo. Vale, lo voy a dejar para otro día. Ya nos hemos pegado ahí un palizón de parkour y su puta madre y ahora mismo no tengo ganas de tener la paciencia. Repulsivo. Es mejor que lo pare hoy, es mejor que lo pare hoy porque si no, si no me voy a volver loco. El próximo día llegamos al gigante. Es que se me ha olvidado hoy que tenía lo de Fortisax. Hasta que no he llegado a lo del escudo he dicho, coño, si es que ahora toca Fortisax. No me había acordado. El Fortasec de los cojones. Sí, sí, sí. O sea, es que me apetece seguir. Me apetecería muchísimo seguir, pero es que si sigo es peor. No veo el ratón, ahora. Pues nada. Ah, vale, claro, es porque... Vale. Listo. Ya puedo cerrar esto. Quito esto. Ya estaría, ya estaría, ya estaría. Es que ya es mucho, gente, ya es mucho, ya es mucho. O sea, llevo todo el día haciendo parkour en este juego. Llevo todo el día haciendo parkour en este juego. No puedo más, no puedo más. Pero Maximus no va ahora mismo a por Malenia ni de broma, ¿no? ¿Cómo va a ir Maximus a por Malenia? ¿Está loco? No puede ser, no me lo creo. Haría más horas y ya sabéis que yo me puedo hinchar a... Ah, coño, que está con Malenia. Pues venga, se lo dejo a él. Muchas gracias por acompañarme y todo eso. Se lo dejamos a Maximus, venga. A ver. Que espero que lo hayáis pasado bien. Un besito. Gracias por acompañarme. Eh, ¿qué música dejo? El zapato. Nos vemos mañana. Voy a dejarle la raid y vamos a ver cómo se carga Malenia. Pero si me voy a pasar el juego con un botón. Yo ya lo dije. Me voy a pasar el juego con un botón. Y me voy a pasar el juego con un botón. Y mucha gente dice, no, no te lo vas a pasar. Y yo, sí, sí, me lo voy a pasar. Como lo que es el concepto justo de pasarme el juego, lo puedo hacer. Pero como sé que eso lo puedo hacer, me pongo un reto más difícil que eso, que es tener todos los recuerdos. Gracias por acompañarme. Nos vemos mañana, ¿de acuerdo? Un besito. Gracias. 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 Gracias.